Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas. ¿Qué onda, banda? A ver, a ver, ¿con qué se andan discutiendo el día de hoy? Ahí está. Para que todo el mundo quede eso, chinga. Oigan, estamos ahora... Oye, nos pusieron unos cuadritos acá, mis mamalones, güey, en el stream. Muchas gracias ahí a Pedro y a toda la banda, Luis, y este... Perdón, se me olvidó el nombre de nuestro anfitrión. Albert. Albert, 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 que nos está acá haciendo toda la ayuda detrás de cámaras. Muchísimas gracias, raza. Pues estamos aquí en Supergurú. Primera, quién sabe si última vez que vamos a estar acá. Estamos con invitadasos de lujo. Tenemos a los usual suspects, Mr. Gulfrano, como veo, doy. A Maurica, por ahí también anda el Mauro. Anda nuestro compa Clau Cosío, por ahí, Claudio Cosío. Y tenemos ahora también dos bandas que es inédito este Open Enchilada, porque tenemos a Norbert, el hombre de The Man of the Hour. The Man of the Hour tenemos hoy. Y tenemos también a Omar, que ahorita seguramente se va a poder conectar después de que... Es que el morro anda en la playuca, anda a gusto. No sé, anda en, ya sabes, en ese tipo de... Es ganar el... Se inundó la internet, güey. Un solo ex-spunk, güey, para 20 hectáreas, güey, de... Ya sabes. Pero bueno, me quedo callado. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? ¿Qué onda? Saluden. Si quieren, como veo, doy. Así como van, ¿no? Gulfi, ¿qué onda? Hola, hola a todos. Quítate el mute, güey. Hátelo, quité. Sí, es el mute. Yo sí lo escucho, ¿eh? Yo sí lo escucho. Sí, sí, ya se me había quitado. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Esto es Open Enchilada, versión COVID. Yo no escucho el mute. ¿Qué? Sí, sí, escucho bien. Yo sí lo escucho perfecto. Pero es que Mikey me pone esa cara como de compungido y me confunde. Su body language me saca de onda. Hola, ¿ahora sí me escuchan o no? Sí. Te escuchas perfecto, güey. Ah, pues es que no dicen nada. Pues yo lo único que veo sin el mute es a Norberto, güey. Pues está raro. O sea, lo único que veo sin el mute... Bueno, y aparte estoy monitoreando en otra computadora. Bueno, no sé si lo puse en mute. Monitoreando, güey. Qué barbaridad. Qué profesional es. Ah, estamos en Spamby. ¿Cómo están? Ya no entiendo, güey. No, yo sí estoy viendo... Siempre estamos en Spambox. Bueno, como sea. Hola, hola a todos. Esto es Open Enchilada, edición COVID. ¿Sí o no? Venimos hoy aquí a platicar desde la ley de ciberseguridad que acaba de proponer el doctor Mancera de septiembre 2. Está sumamente interesante. Artículo 23 es particularmente llamativo porque nos recuerda a esto de vamos a registrar así el número de celular al nombre así con la IFE y todo. Ahora cuando compren un dominio van a tener que amarrarlo así al pasaporte o a la IFE o así. Entonces, va a estar interesante. A ver, ahorita vemos qué onda. ¿Quién sigue? Claudio. Buenas, Raza. ¿Cómo están todos por acá? Pues nada, aquí iniciamos esta sesión de Open Enchilada porque dije, esto tenemos que platicarlo el día de hoy. Y bueno, fue ahí Norberto, gracias por caerle a echarle el cotorreo. Y esto también es todo el tema educativo, ¿no? Todo el tema de educación online. El día de ayer, y un poquito ahí para darles el contexto, ¿no? Tuve una reunión de padres de familia, ahí con mi hijo en Barcelona, con 27 padres de familia en una llamada de Zoom. Y la maestra no sabía mover el share screen. Pero bueno, eso creo que es el menor de los problemas que hay en el tema de educación online. Y bueno, Norberto, ahí tiene unos muy buenos puntos de vista que queremos escucharlo. Y bueno, también ahí tengo unos puntos de vista también que mi jefa, que mi mamá, que también es ahí doctorado, ha hecho su doctorado en temas de educación online, para hacer todos los currículums, la currícula. Entonces, yo creo que ese también es un buen cotorreo que nos podemos levantar ahí. Y nada, empezamos ahí con el siguiente tema. Bueno, tú, Mike, ¿cómo vas? Pues mal, porque ya se desconectó. Sí, dice que sigue sin escucharnos, güey. Entonces, que sí va a reconectar. Hang tight. We'll be here soon. Bueno. Bueno, pues nada, Norberto, tú que estás ahí online, échale. ¿Cómo va todo? Pues bien, muchas gracias, muchos saludos a todos. Digo, gracias por la invitación. Pues yo nada más vine aquí a hacer más ruido. No, no, no. La verdad es que vine nada más para poder platicar, digo, del tema específicamente, de lo que tiene que ver con la educación en línea. Y que creo que es muy importante que el tema, pues lo podamos platicar y discutir, ¿no? Digo, sé que varios de ustedes, digo, yo que los conozco personalmente, sé que de cierta manera una u otra han tenido interés, relación, lo que sea, con respecto al tema de educación. Y pues creo que de la plática que tengamos ahorita, creo que pueden salir cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, este, y pues ya de lo demás, pues, por ejemplo, ahorita de lo que pregunté, lo que comentaban ahorita de lo de la ley de ciberseguridad, pues más bien vengo de chismoso, porque la verdad es que eso sí no he leído nada. Entonces, este, más bien podré dar algunos comentarios después de escucharlos primero ustedes, a ver qué se me ocurre. Pero, este, pero bueno, al final de día también es un tema que me gusta. Entonces, a ver si, a ver si se puede dar que pueda yo aportar algo. Sorry, sorry, yo me tuve que reconectar porque había un pedo, no, no los escuchaba, güey, súper raro, pero bueno. No te escuchamos, güey, no te escuchamos. No escucha, qué loco, ¿no me escuchan? Ah, sí me escuchas, güey. Hay un hacker, hay un hacker. Es tu buena, perro. Este, no, bueno, ¿qué onda, qué onda? ¿Qué estaban platicando, güey? Yo la verdad es que me perdí. Pero, pero bueno. Que Norbert odia odiar. Odia odiar, ok, perfecto. Bueno, Norbert, pero creo que no, no, no sé si dijiste o no. O sea, ¿qué te dedicas? ¿Qué andas haciendo últimamente? No sé si nos puedes ahí platicar o si lo platico y me quedo callado la chica. No, pero, ok, no, no, si lo comento ahorita. Digo, ando en varias cosas. Uno, primero, estoy como profesor en la Facultad de Ingeniería, la UNAM, dando la clase de... La gloriosa institución, Facultad de Ingeniería, por favor. Ay, Gulfrano, si hasta te corrieron, cállate. Mucha honra. Cántanos el himno, por favor, Gulfrano. Creo que... Y arañas, arañas panteoneras. Y ya eso es todo lo que voy a decir. Entonces, este, bueno, he estado ahí específicamente a la clase de compiladores. Aparte, también he estado dando un seminario ahí en el laboratorio que le llaman ahí de, bueno, de desarrollo de aplicaciones móviles. Y eso, por un lado. Por otro lado, ahorita también estoy ahorita llevando mi empresa, que tengo con otra persona más, que los dos lo fundamos hace ya, van a ser cuatro años aproximadamente. La empresa se dedica principalmente a temas de consultoría, de desarrollo de software. Y por otro lado, tengo también un proyecto que de hecho estamos desarrollando, que tiene que ver con una herramienta enfocada justamente al tema de educación en línea. Sí, que de hecho recientemente hicimos ahorita el anuncio de un programa beta para que podamos empezar también ahorita, quienes están interesados, pues que la puedan utilizar y poder ir obteniendo feedback ahí de qué tal, a ver si. Este, no es una cochinada lo que hicimos, ¿no? Entonces, este, estamos justamente en ese proceso. Entonces, ahorita, principalmente eso, a menos desde el punto de vista profesional. Por el otro lado, pues bueno, este, también igual me la paso tomando mezcal, este, a veces cuando puedo salgo a correr y cosas por el estilo. Pero eso, en eso ando últimamente. Chingón, Norbert, chingón, chingón. Este, yo no tenía el gusto de conocerte, Norbert, indirectamente ahí en el tweet, en Twitter, pues este, bien o mal, pues, Arrieros somos y en el camino andamos, entonces de repente, pues se cruzan alguno, algún que otro tweet por ahí, pero no tenía el gusto. Y este, bueno, ya ahora sí. Entonces, pues qué chingón. Este, pues, bueno, a mí me gustaría abrir un poquito de boca para, para entender, este, ¿cuál es el, cuál es el pinche principal reto, oraza que estamos viendo con esto? Es decir, lo comentábamos hace ocho días, ¿no? Este, por lo menos desde mi punto de vista profesional, ¿no? Este, yo como, yo chambeando, este, pues la forma, la forma de entregar, pues, los webinars, que normalmente es lo que yo entrego, ¿no? No, no, no entrego nada estructurado, ¿no? Este, quizá un webinar, quizá algún cursito de cuatro horas, cuestiones por el estilo, ¿no? Y, y siendo algo tan específico, tan, este, yéndose al punto, es, es sumamente difícil, ¿no? Es sumamente difícil mantener la, la atención de la gente. Este, este, creo yo que es todo esto de la, de la pandemia, decía la semana pasada, vino a democratizar, este, la onda del, del contenido, ¿no? Este, mucho más allá de lo que ya había democratizado, obviamente, YouTube, el contenido, pero, este, ahora el contenido one on one o, este, o en línea o directo, pues, este, también se vino a democratizar, porque cualquier persona, este, puede dar un, un, un seminario, puede dar una, este, y no, y no lo digo en mal, en mal rollo, sino al contrario, ¿no? Este, pero cualquier persona tiene ahora la herramienta para poder, este, mandar simplemente una invitación a un cliente y, y bueno, tenerlo una hora ahí, ¿no? Entonces, cada vez, obviamente, es mucho más difícil mantener la atención, lo digo otra vez desde el punto de vista profesional, este, del cliente, ¿no? Cuando, cuando a lo mejor están 20 de mis competidores haciendo exactamente lo mismo que yo, ¿no? Entonces, este, desde mi trinchera, este, ¿cómo, cómo chingados le hacemos para, para, este, para entregar, aparte de un contenido calidad, obviamente, sino que sea un contenido, dirían los gringos, de, con engagement, ¿no? O sea, es algo, yo creo que es lo más retador, o sea, mantener a la gente ahí enganchada, este, y que realmente te pare en bola, como dicen, como dicen los venezolanos, es, yo creo, el gran, gran reto, ¿no? Entonces, este, este, eso, eso lo pongo desde el punto de vista, obviamente, así, pero, obviamente, desde el punto de vista de estudiantes, de, en tu caso, ahí, Norbert, este, la onda de, de, de la UNAM, yo lo veo, pues, obviamente, con mis hijos, este, empezando a, a, a estudiar en línea, este, es un, es un reto aún mayor, creo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo está el asunto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Esa, esa, esa parte de, de mantener el, la atención, porque el, el, el span es bien, bien corto, ¿no? Yo, yo quiero comentar, digo, yo sé que te referiste a Norberto, pero un poco también agregando, en cuanto a mi experiencia, bueno, la mayoría de ustedes me conocen, yo me dedico, desde hace mucho tiempo, soy instructor de tecnología, y, eh, bueno, también la empresa que yo represento, Mexvalia, tenemos muchísimos, eh, procesos, eh, vinculación con universidades, eh, tanto públicas como privadas, en las cuales hemos estado participando, eh, a lo largo de los años, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y además, también, con todo este tema de educación, pues, yo también puedo hablar desde el otro lado de la trinchera, como padre, yo también tengo dos niños, eh, que, eh, pues, bueno, ahorita yo, eh, estoy subiendo, eh, sufriendo junto con mi esposa y ellos, evidentemente, los estragos, eh, sociales del confinamiento, ¿no? Eh, pero bueno, también, eh, toda, todo este periodo, a mí en lo personal, me ha servido como, eh, transición en cuanto a, eh, un pasatiempo que tengo, que es diseñar infraestructuras de seguridad para mi casa, que creo que varios lo compartimos, ¿no? Este, entonces, pues, bueno, también, ¿cómo, eh, cómo se puede ver? Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, eh, la diferencia entre estas habilidades técnicas, ¿no? Creo que nosotros en este ámbito ya tenemos muchos años dando cursos en línea y tomando cursos en línea. El concepto de autoaprendizaje tampoco es, eh, nuevo para nosotros. Yo en lo personal lo que he visto es que todo este fenómeno del aprendizaje, eh, en línea, eh, es muy favorable para personas que tienen precisamente esa capacidad como de autodisciplina, ¿no? En que se pueden administrar, ¿no? Y, pues, ellos solitos pueden trabajar con las herramientas. Y, sobre todo, pensando en niños, ¿no? Y adolescentes también. Pero, sin embargo, donde siento que todavía está el reto es como, eh, toda esa parte social que yo tengo que aceptar que en, en mis primeros cursos que yo empatí en línea, eh, y eso me hace tener mucha empatía con la frustración que veo que tiene todo el mundo con, 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 con tanto los instructores, que también he tenido oportunidad de conversar con, con maestros de todos los niveles y con, y también, bueno, eh, pues, con los alumnos, pues, entiendo perfectamente, por mi experiencia, que definitivamente, eh, pues, no va a ser nunca y bajo ninguna circunstancia, por lo menos, con la tecnología con la que contamos el día de hoy, pues, sigue haciendo falta esa, eh, eh, factor social, ¿no? Y, bueno, la conclusión a la que quiero llegar un poco con este punto y con mi experiencia también es que, por un lado, estamos en, bueno, y hablando de tecnologías, principalmente tecnologías de información, estamos el día de hoy en esta encrucijada en la cual ya tenemos una cierta base de gente que ya tiene la capacidad de, o sea, bueno, porque ya tiene la disciplina, ¿no? Pero toda esta parte social que también es súper importante, ¿no?, que también me va a llevar a la conversación que se está teniendo ahorita con respecto a los modelos de educación, principalmente todo lo que en inglés le llaman el STEAM, ¿no?, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por las siglas que tiene en inglés, cómo ha generado un poco la situación que tenemos el día de hoy en donde también las habilidades sociales o los soft skills, como les dicen en inglés, también son súper valiosos y cómo esta experiencia en línea también está quitándole mucho al desarrollo de esas habilidades sociales, ¿no? Entonces, digo, eso es como a mí me gustaría empezar hablando de ese tema, ¿no? Sin duda hay un reto súper interesante y, bueno, y la brecha educativa que se va a tener que resolver, por ahí tengo algunas ideas para negocios, de precisamente de precisamente de educación, ¿no?, cómo se van a llenar esas brechas de todas las personas que ahorita, pues seguramente van a tener huecos y pues va a haber alguna manera como tenga que llenarse, ¿no? Entonces, pues eso es donde yo veo que están los puntos en donde me gustaría que conversáramos. Ok. De mi lado, o sea, yo creo que, yo creo que el, o a ver, este tema definitivamente tiene muchas aristas, ¿no? O sea, podemos, obviamente podemos platicar sobre este tema desde diferentes puntos de vista, diferentes niveles y problemáticas que hay. Por ejemplo, ahorita, no ahorita lo que ahorita comenta Wilfredo, ¿no?, desde el punto de vista del impacto social y de relación, este, entre las, entre los alumnos y todo, de que obviamente hay cierta gran restricción en realidad cuando, pues, todo es en línea, ¿no?, comparado con el hecho de poder estar conviviendo físicamente con la gente, ¿no? Y ese es un gran punto, ¿no?, que obviamente ahorita no tenemos idea del impacto que va a tener, porque no, 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 anteriormente no habíamos tenido una situación de este tipo. Entonces, la verdad es que no sabemos, estamos ahorita todavía a ciegas con respecto al nivel, mediano y largo plazo, el impacto que puede tener este tipo de cambio. Otro punto que me gustaría poner sobre la mesa es algo, tal vez incluso algo más general, que no solamente tiene que ver con el tema de educación en línea, sino el tema de educación en general, y que yo, al menos en mi caso, no me ha tocado ver que se aborde o que se toque mucho, que es el tema de pedagogía y didáctica, ¿sí? Y eso tiene que ver, sin importar el tema de que si es un curso en línea o no, ¿no? Justamente como parte de la discusión que ustedes ya conocen, que ocurrió justamente a finales de la semana pasada, ¿no?, este, con todo ese tema que salió del boroto del tema de educación y de los contenidos. La verdad es que el problema realmente que yo he notado mucho. Norberto, 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 yo no sé de qué hablas, a ver, ¿de qué hablas? Cuéntanos, cuéntanos, por favor. No lo seguías, güey, pues ¿cómo te vas a enterar? Estoy jodiendo, obviamente. Perdón por cortarte el hilo, estabas todo sobrio ahí, perdón, Norberto. Está todo inspirado el muchacho y tú le cortas. Y vengo a chingar la madre. Perdón, perdón, perdón. Nada, nada, quien quiera enterarse de ese tema, que la verdad es que no es, la verdad es que no es, no es, no es importante. Qué raro que no fuiste tendencia, Norberto, ¿eh? Porque si estuvieses a punto de que te hicieran un hashtag, ¿eh? Que te cancelaran, me dijeron por ahí. Sí, exacto, vas bien eso, vas bien mucho. No, pero sí, o sea, al final independientemente, ¿no? O sea, sí es súper crucial de, uno, a ver, todo mundo cometemos errores, ¿no? Y todo mundo está aprendiendo, ¿no? Sí. Eso está clarísimo. Pero sí, si vas a dar a un curso o si vas a transmitir cierto conocimiento, independientemente que sea gratuito, lo estés pagando, ¿no? Sí, al momento de ponerlo en línea, te estás abriendo, o sea, estás dejando la puerta abierta a que te corrijan, ¿no? Y está bien, o sea, no todo mundo, o sea, vamos a tener errores, ¿no? O sea, al momento de dar un curso, al momento de dar una charla, inclusive dar tu opinión, ¿no? Entonces, pero lo que sí es importante es de que también se esté abierto a cuestionar. Creo que uno, algo súper importante y que ahora, justo lo hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Que las generaciones de ahora sí pueden hacer es cuestionar al maestro, o sea, yo nunca lo hice, cabrón, nunca, o sea, lo que me decían, Simón, y bla, 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 y cómo es el for, Simón, el if, el de... Pero, pero, ¿por qué? O sea, como, ¿no se te ocurría o te daba como estrés o...? No, la neta, no se me ocurría. Si te soy totalmente honesto, ¿no? O sea, la neta, no se me... Nunca, nunca, o sea, dije, cabrón. Ojo, y eso que sí, 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 teníamos internet en Tijuana, o sea, sí, teníamos nuestro laboratorio, teníamos nuestro... No, 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 no ocurre eso. No, yo no creo, yo no creo. No, yo creo que el internet estaba en San Diego, Claudio. Sí, íbamos al UCSD, ¿no? A conectarnos, güey. Nos dábamos la valla. Ah, qué ando, o sea. Pero, pero sí, o sea, la verdad, nunca lo cuestioné. Esa es una realidad, ¿no? Y ahora las gener... No, ni voy a decir la juventud, ¿no? O sea, la generación que ahorita continuamos aprendiendo, sí cuestionamos, ¿no? O sea, sí, a ver, ¿me estás diciendo esta onda? Y sí, San Google, ¿no? Pum, 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 le metes tres frases ahí. Y, pues, bueno, dependes del prisma de Google para entender la respuesta, ¿no? Pero si no, estás en Google, ¿no? Que también no falla. Es decir, antes teníamos una fuente única de verdad que era el güey que estaba enfrente parado de nosotros, ¿no? Y se acabó, güey, porque el único libro que también tenías de referencia era el maldito libro que él te daba de referencia, güey. No, ¿y sabes que lo aplicaban en el TED de Tijuana, güey? El vato te vendía su libro, güey. ¡Ah! Como breaker, como breaker. ¿Cómo lo iba a cuestionar, cabrón? O sea, el vato que me enseñaba programación me vendía su libro. Decía, no es, no es, no es, este, obligatorio comprarlo, pero, ¿no? No, así lo aplicaban bien a lo cholo, güey. Qué chido, güey, qué chido. Pero, ¿qué es eso que comentas, Claudio? De que, de que por un lado, ahorita, o sea, sí hay los canales y las vías como para poder cuestionar, ¿no? Y hay un poco, sí hay más apertura en ese sentido. Pero por el otro lado también, lo que yo también he llegado a notar es que cuando hay ese tipo de cuestionamientos, o sea, cuando tú planteas un cuestionamiento, es más difícil, es más fácil, perdón, que se tome de manera personal. Cuando, cuando, cuando no es así, o cuando no debería de ser así, ¿no? Y entonces eso, pues, bloquea completamente cualquier inicio de conversación, ¿no? O sea, porque entonces se entra en un modo de simplemente nada más, pues, querer protegerse, de querer simplemente nada más no quedar mal, por decirlo de alguna manera. Y este, y entonces, pues, se rompe la comunicación y ya no pasa, ¿no? Eso es, eso es una cosa que se me hace, que me llamó mucho la atención de esta ocasión. Y, y lo interesante, y lo más curioso de este, de este tema, de este evento que ya estaba preguntando otra vez, este, me estaba preguntando. Lo interesante es de que desde la plática que aquí hubo, la persona que estaba explicando el tema, al final rápidamente los dos nos pusimos de acuerdo y llegamos a, incluso hasta cotorrear y todo. Y, y la verdad es que se, 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 se solucionó bien rápido. O sea, la verdad es que no hubo, no hubo realmente ningún tema, sino que más bien todo lo demás alrededor, ¿sí? De repente fue más bien lo que empezó a generar todo este tema de, de que se, de que era un tema personal. Y más bien todos los demás lo tomaron de esa, de esa forma, ¿no? Y entonces otra vez, pues, aunque en teoría tienes los canales, la realidad es que a la hora de la hora se vuelve difícil porque entonces se toma como que, te digo, en lugar de verlo como un lado de, oye, pues a ver, vamos a platicarlo. A ver, bueno, vamos a sentarnos y vamos a platicarlo con calma. Este, más bien empieza a tomarse el personal y entonces empiezan, este, las agresiones de, este, de que por qué dijiste esto, o por qué el otro, etcétera, ¿no? Entonces. También está todo muy polarizado, ¿no? Sí, eso es el tema. Pero eso es lo que se convirtió. Es una flor de piel. Sí, es lo que, es lo que se ha convertido en Twitter, a final de cuentas. O sea, este, Twitter, la herramienta en lo que era, que si se ponen a ver, era el micro blogging, ¿no? Este, obviamente ha perdido completamente el sentido, güey. O sea, tú no, y hay un güey, hay un güey español, este, que, que a mí me caga, me caga en la buena manera de risa, me cago de risa cada vez que veo sus, este, este, sus videos. Y puso un video así de, este, hola, soy nuevo en, este, en, en Twitter, saludos a todos, enter. Y por ahí resultó, ¿cómo que todos? Y también somos todas. O sea, está, está muy bueno el videíto. Es un videíto cortito de unos 10, 15 segundos, ¿no? Este, pero güey, eso es. O sea, el pedo es, este, diría, diría el, el, el gran presidente de, de Mauro, o ex presidente de Mauro Peña, este, decía, pues ningún chile les embona, güey. Y, y, bueno. A mi Peña Baby no dejas en paz, ¿eh? Güey, que, que sea mi vecino es otra cosa. Bueno, ya no, güey, porque está allá en, en, este. Los Peñadovers. Pero no, bueno, o sea. En Madrid. De que decía Norberto, güey, la comunicación se enrope, güey. Sí, güey, sí se rompe desde un punto de vista en donde se supone que todos somos adultos, güey. En donde se supone que todos somos, este, lo suficientemente inteligentes como para poder entrar a Twitter.com, güey. Imagina, imagínate en este pedo, güey. A ver, ese señor está borracho. Espérate, para que, para allá voy, pinche Mauro. ¿Cómo se pierde la comunicación en este pedo de, de, este, de enseñanza, güey? Este, pues ahorita, güey. De que están echando las clases en línea, güey. No, perdón, ¿cuál en línea? En la tele, güey. O sea, güey. Eso ya existía, Mike, y la telesecundaria no es nueva. ¿Cuál telesecundaria? No, a ver, a ver. Eso de que decías que los telesecundaria eran tontos. ¿Quién de ustedes quería ir a la pinche telesecundaria, güey? No me mamen. Güey, tú, güey. No, pero no. Es lo más chillango que le escuchaste, güey. ¿Qué? Cuánto acento, güey. Fue así como, ni yo que nací aquí, güey. Pero bueno. Lo que dicen de Twitter no solo pasa en el caso específico del curso al cual hizo referencia Norberto, que no ha mencionado. Pasa también, por ejemplo, en YouTube. Pasa en Facebook. O sea, hay un gran grupo de fans de todas las edades. Porque además, por eso te decía, estás asumiendo que son adultos. Pero no, güey. Hay mucha banda que estudia en esos cursos que son personas muy jóvenes, o sea, adolescentes de 12, 11 años. Porque al final del día es una herramienta muy útil para varios. O sea, piensa en lo siguiente. Yo quisiera darle un curso a alguien de programación, así a un niño o una niña, ¿no? Así de contratarle un profesor así que esté dedicado a eso, ¿no? Aunque sea en línea, en Zoom, lo que sea, no hay, güey. Porque nadie se avienta el tema de enseñar a algunos chavitos. Entonces, a eso quisiera que también niveláramos la discusión, en el sentido de que hay muchos fans from hell, pero chavitos, o sea, jovencitos. Entonces, también la discusión es muy emocional, muy apasionada. Porque además, recuerda, si es la primera escuela que tienes, es el primer acercamiento que tienes. O sea, Claudio ahorita le tiraba a cacayatas a su profesor de programación, pero si se lo hubiéramos dicho en su momento, se hubiera enojado y nos hubiera... De hecho, toda la clica, güey. Exactamente. Toda la clica, güey. Toda la clica, de hecho, ahí, de la 20 de noviembre, compadre. De hecho, nomás así para dar contexto de donde yo estudié, que no estaba mal, pero abajito de las canchas de básquet, ahí abajo, ahí quebraron a Colosio. Entonces, nomás poniendo contexto de donde está. El contexto social histórico. Pero bueno, eso es el tema de la comunicación, ¿no? Pero a mí me gustaría entender por ahí, Norbert, ¿qué estamos haciendo entonces? O sea, ¿cómo sí? O sea, estamos de acuerdo que nadie tiene puta idea de cómo va a afectar esto. No tenemos ni idea de qué va a pasar con los chicos que están ahorita tomando completamente todas las clases en línea, algunos que la están tomando directamente en la tele, etcétera. No sabemos. O sea, no sabemos cómo va a evolucionar esto. Pero entonces, ¿qué sí hay que hacer? O sea, ¿qué sí sabemos? ¿No? Ajá. Y por eso la plática, bueno, o el tema, uno de los temas que yo quería poner sobre la mesa era lo que planteaba del tema de pedagogía y didáctica. ¿Sí? Porque, porque como comentaba, eso no es solamente de la parte en línea, sino en general de la educación, donde yo de verdad, al menos insisto mucho en mi caso, de lo que a mí me ha tocado ver, no puedo hablar de manera general, pero al menos de lo que yo he alcanzado a ver, estando en la UNAM, estando en otras universidades, que me ha tocado también estar ahí involucrado en otras iniciativas, yo la verdad es que nunca he visto que, que el, que se hable o se plantee de hablar del tema pedagógico y el tema didáctico, este, para el tema justamente de, de que las, de los profesores, ¿no? O los instructores tengan las bases mínimas, ¿sí? De lo que se, de lo que hay que tomar en cuenta, de lo que hay estudios de décadas, ¿sí? O sea, no es, a mí se me, a mí lo que siempre me ha llamado mucho la atención cuando escucho estos comentarios de que hay que revolucionar la educación y me, y me quedo pensando, digo, ¿pero cómo? A ver, pero revolucionar en qué sentido? Porque yo no escucho que hablen sobre, sobre todo el trabajo de investigación que ha existido en los últimos, insisto, 50, 60 años, donde hay estudios, donde hay cosas documentadas, donde sea, donde hay cosas que claramente se han probado que no son adecuadas o que sí son adecuadas, algunas que hay duda de qué tan efectivas puedan ser y entonces están ahí como que en un punto gris, ¿no? De con respecto a que pueden sí funcionar o no, que también hay que tomar en cuenta mucho los temas justamente de los niveles del alumno, ¿no? ¿No? ¿Con qué antecedentes viene, etcétera? O sea, realmente sí hay toda una estructura. Ya hay un trabajo de investigación muy serio y muy profundo y nadie dice nada de eso. Nada más habla del tema de que vamos a revolucionar la educación y cuando se les pregunta, oye, ¿y tú conoces todo lo que ha existido realmente en los últimos 50, 60 años de lo que se ha hecho en este tema? Y la respuesta que yo siempre he encontrado es no, 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 no lo saben. Entonces, como muchas veces he preguntado en otros temas, les digo, oye, pero a ver, tú quieres revolucionar la educación, pero no conoces lo que se ha hecho en los últimos 50, 60 años. Entonces, ¿cómo lo vas a revolucionar? O sea, ¿cómo quieres cambiar algo que ni siquiera tú has estudiado o has invertido el tiempo en tratar de entender de qué cosas ya se han visto que sí funcionan y no funcionan? O sea, como que, bueno, escucho y luego propuestas de cosas o técnicas o lo que tú quieras y que ya hace 20 años ya hubo un estudio que demostró, por ejemplo, de que eso no funciona. ¿Sí? Y pues ya está. O sea, la verdad es que simplemente porque como, y a ver, y en mi caso, en mi caso es así. A ver, yo no fui al magisterio. O sea, yo no he asistido a una capacitación formal de todo el tema, efectivamente, también de pedagogía y didáctica. O sea, yo no soy pedagogo, ¿no? Ni tampoco otra vez formalmente. He tratado, ¿sí?, de estar sí leyendo más sobre, o sea, en ratos, en todo el tiempo que he podido, tratar de investigar y estar leyendo más sobre el tema. Y cada vez que leo más sobre eso, la verdad es que cada vez, pues, me espanto de que ha habido un chorro, hay un buen de cosas enfocadas a ese tema y que nadie las pela. O sea, nadie, realmente nadie se ha molestado. Y entonces tenemos una gran cantidad de instructores, profesores, incluyéndome, que a lo mejor sí conocemos, dominamos un poquito mejor cierto campo, ¿sí?, de conocimiento. Pero eso no nos, automáticamente no nos convierte en buenos instructores y en buenos profesores, ¿no? Porque tiene que haber esta combinación de conocimiento del tema junto con bases, yo creo, básicas, mínimas de pedagogía y didáctica. Sí, es que ahí el tema es cómo desarrollas al individuo, ¿no? O sea, ahorita nosotros, y la ventaja que tiene, digamos, nuestra industria es que todo es muy práctico, ¿no? O sea, todo esto, bueno, agarro este algoritmo, pum, 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 agarro este algoritmo, pa, 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 y lo bajo, ¿no? Y ahí está la aplicación, ahí está X, Y, Z, ¿no? Es todo muy, bueno, no palpable, pero se puede demostrar, ¿no? Pero al final es, y esto lo decía mucho mi jefa, ¿no? O sea, porque también nosotros ahí en Coma La Tech también estamos como haciendo nuestro curso para onboarding de los nuevos developers, ¿no? Y mi jefa me decía, oye, pero ¿cuál es tu objetivo al final? ¿No? Y yo, pues, bueno, pues que sepan desarrollar en Atlassian o X, Y, Z, Z, en Slack y todo esto. Y me dicen, no, 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 o sea, a ver, viene este individuo, esa persona viene, se une a la organización, tú como organización, ¿qué objetivo tienes de desarrollar al individuo? ¿Sí? Porque no es solamente aprender a programar, sino es también el tema de la comunicación, los soft skills, todas esas cosas. O sea, todo eso tiene que embonar ahí, güey. Sí. Y el instructor tiene que dar esas primeros, o sea, plantar esas semillas para que los siguientes cursos o los siguientes instructores refuercen aquellos hábitos que tú quieres en el individuo desarrollar, ¿no? O sea, no es solamente la técnica y el conocimiento de tales frameworks y todo esto, ¿no? Me dice, eso es fácil, me dice. Eso es lo sencillo, pero al final tú quieres desarrollar un individuo, ¿para qué? Para que se acople, obviamente, a la cultura organizacional, o sea, tienes que tener más, ¿no? Y es aquí donde dice mi jefa que, pues, los planteles tienen que Tech de Monterrey, Libero, X, Y, Z, ¿no? Tecnológico de Tijuana, Politécnico Nacional, UNAM, donde se plantean, ok, como individuo, sí, le voy a... Toda esta información que ya está allá afuera, pero yo voy a dar esta cosa, el rapper, ¿no? Alrededor de este individuo para que salga con cómo, güey. O sea, ¿cómo quiero que salga esta persona, güey? No es nada más los skills técnicos, ¿no? Y mucho el tema ahí es lo que dices, ¿no? Es que cursos, 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 cursos y aprendo, aprendo esto y sí hago esta aplicación y hago esto otro. Pero como profes... O sea, seamos honestos, o sea, como profesionistas, no los estás formando, güey. A ver, Claudio, y acabas de decir una palabra que me caga. Profesionista. ¿Qué estamos creando, güey? Profesionistas o profesionales, güey. Yo dices que no fue la escuela. Obreros del código. Obreros del código, güey. Albañiles digitales. Al servicio de la patria, güey. Eso es lo que estamos creando, güey, abrones. A ver, mete la pista y va. Un comercial, este... Raza, no comercial, más bien. Repórtense en el chat, platiquen, ya saben qué pedo, píquenle, píquenle ahí en el chat. Aquí veo a Erika Avila, dice... Te dice, Norberto, ¿cuánta verdad es necesaria la pedagogía? Aparte del conocimiento, definitivamente. Vi por ahí que también andaba varias razas por ahí. Le di reload, así es que perdí los... Los chats que estaban, entonces... ¿Qué onda? Repórtense, repórtense. Pero bueno, nada más para cerrar ahí, o sea, es eso. Tenemos que crear un profesional. Tenemos que crear una persona 360, ¿no? Como dicen los gringos, güey. Una persona que sea completamente... Que tenga una forma, pues, redonda, no como yo, ¿no? Sino desde el punto de vista de habilidades y de competencias, güey. Pero desde ahí el tema es dar un paso atrás y decir qué quiero producir, ¿no? O sea, que ese es el gran problema, por ejemplo, que no hizo una tarea... El politécnico no hizo esa tarea. O sea, el politécnico nada más dijo, no, pues queremos gente que sepa de técnica. Y pues... Es lo que te digo, pues. Es lo que generan, güey. Perdón, perdón que interrumpa, pero yo, bueno, yo les comenté, trabajo en una empresa que se llama Mexvalia. Tenemos un... Ya ponte la playera, güey. Ya ponte un poste acá atrás. O sea, ¿qué? Que no diga Defton, que dígame Mexvalia. Como director general. Como fundador. Bueno, lo que quiero decirles es que nuestro foco siempre ha estado muy hacia la generación de fuerzas básicas. Perdón por el lenguaje futbolístico, ¿no? Pero la verdad, Mauro, te sorprenderías cómo ha cambiado el politécnico. O sea, los chicos siguen siendo unas hachas en lo técnico. Sí, pero también ya el politécnico ha agregado habilidades sociales a su plan de estudios. Que no es, digamos, en comparación, yo les puedo decir como exalumno de la Facultad de Ingeniería, hace 20 años ya teníamos una currícula integral. No sé si todavía sigue Recursos y Necesidades de México como una materia que era una de las más importantes en la Facultad de Ingeniería, Introducción a la Economía, Cultura y Comunicación, Redacción. O sea, como todas esas cosas que, bueno, a lo mejor cuando tú estás estudiando Ingeniería, dices, pues eso, ¿de qué me sirve? ¿No? Pero pues ya ahora que yo parte de mi trabajo el día de hoy, pues, si les soy franco, difícilmente ya es la cuestión técnica. O sea, hay, sí, sin duda alguna más. Líder, ¿no? ¿Perdona? Eres un líder ahora. Bueno, me gustaría más decir que soy un arquitecto empresarial. Y, bueno, como arquitecto empresarial, tienes que tener en cuenta, o sea, tanto la parte técnica, sin duda, o sea, tienes que hablar del beat y del bike, pero también tienes que hablar del negocio. Y yo siempre hago esta comparativa. Pues es como un baile, ¿no? Y pues siempre cuando hay un baile, pues hay una persona en la pareja, cuando es una pareja de baile, que es el que lleva el ritmo, el que, pues, prácticamente hace, no todo, porque también el compañero tiene que seguirlo, pero pues digamos el que es el principal, ¿no? Y entonces, pues, es lo mismo que, digo, haciendo la analogía. Me imagino que ustedes están teniendo, claro, que me estoy refiriendo, ¿correcto? Es lo mismo. ¿Qué te pasa, Mike? ¿Por qué te has dicho? No, no, espero que sí sepamos a dónde vas, güey. Yo creo que hay un problema, hay un problema en lo que planteas, porque, por ejemplo, tú dices, haces un comparativo entre el Politécnico y la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es por mi experiencia. Yo te diría, yo te diría, ¿sabes qué pasa, Gus Frano? Que la gente que estudia en la Facultad de Ingeniería de la UNAM no sale como tú. ¿A qué me refiero? Hay talento, por ejemplo, que Mike tiene. Mike es una persona sociable, que te puede explicar algo, que es ameno, te cae bien. Esos son conocimientos que tiene desde antes de siquiera pensar en estudiar una carrera universitaria. Cualquiera que haya sido, que sabemos en el caso de Mike, pues no alcanzó a eso. Pero, por ejemplo, en tu caso particular, esta visión que tienes de negocio, ese es un tema que seguramente ya traías desde antes de la Facultad. Eso no te lo desarrolló la Facultad, te lo puedo asegurar. Porque la Facultad no está diseñada ni para, o sea, el plan de estudios, ni hace 20 años, ni ahora, ni está diseñada para generar a alguien de negocios, ni está diseñada para generar a alguien que se sepa comunicar efectivamente tanto al lado de negocios como al lado técnico. Yo creo que hay un proceso de normalización, ¿no? Que es lo que sucede con la educación y lo cual también me lleva a una de mis frases favoritas con respecto a la educación, que es de lingüista y filósofo Noam Chomsky, que dice que la educación es una forma de... Chomsky, ya ha hablado de Chomsky este cabrón. ¡Salud! ¡Salud! Y me gusta mucho porque hasta cierto punto refleja mucho mi experiencia con la educación, ¿no? Hace un rato ustedes mencionaban esta experiencia con el profesor, que no se le cuestionaba. En mi caso, la verdad, yo me metía constantemente en problemas por cuestionar a los maestros, pero también la dinámica que tenía en la escuela sí lo permitía, pero sí también me metía en broncas. A lo que iba un poco hace rato con lo de la pareja de baile es a que al final el negocio es el que tiene la visibilidad completa, ¿no? Y sí vas a requerir una infraestructura, que esa es la pareja, pero el que pone el ritmo va a ser el negocio. Ese es el punto al que iba un poco. No, y sí tiene mucha razón en eso, ¿no? Ahora, volviendo al tema de Chomsky, yo creo que algo que nos ha pasado también a nosotros con toda esta evolución de la tecnología y en nuestra experiencia, es una frase que puede sonar trillada, que viene del maestro Yoda, que dice que nosotros debemos desaprender todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y eso se ha vuelto, juntando con este comentario de Chomsky, ¿no? De cómo la educación sí es una forma de ignorancia impuesta, como también puede ser ser brillante e impuesto, pero desafortunadamente los hechos pues se hace ver de que es más una ignorancia, ¿no? Pero también, por otro lado, está esta capacidad de reaprender, desaprender, equivocarse, ¿no? Y como toda esta base, pues, del aprendizaje cognitivo, que no es necesariamente nada más la cuestión del aprendizaje con base en el error, que, digo, sin duda es una base, pero también es, y retomo un poco lo que mencionaba Norberto y que a mí me parece súper interesante, toda esta cuestión del bagaje cultural que existe con respecto a temas de pedagogía, como muchas veces no hay el apoyo, y eso es algo como crítica constructiva a la escuela de mis hijos que yo vi, a los maestros no se les dio una clase de cómo es etiqueta en línea, ¿no? Yo veo cómo sufren todavía el día de hoy, ¿no? Y digo, oigan, una sesioncita con los chamacos ahí rápido, a ver, niños, no hagan esto, no hagan esto, y digo, aunque los chamacos no te pelan, ¿no? Pero por lo menos tratar de mantener las reglas del juego, ¿no? Y creo que eso es lo que les ha fallado un poquito a, bueno, todo este desarrollo de educación en línea. Y nada más para terminar, yo pienso que muchas veces con lo que nos topamos en materia de desarrollo, de tecnología, desarrollo de ciencia, el estado del arte, de cualquier disciplina. Hay veces en donde pienso que es mejor regresar y revisar a los clásicos, porque creo que los clásicos, de manera general y filosófica también, son un muy buen punto de referencia con el cual nosotros podemos empezar a desarrollar estas habilidades, en este caso pensando en pedagogía y educación. Y en ese sentido, me gustaría mucho recomendar, bueno, seguramente algunos de ustedes se conocen esta obra de Rousseau, El Emilio, o bueno, El Tratado sobre la Educación, capaz que lo han escuchado. Es un libro que a mí, la verdad, me ayudó muchísimo a entender. En la Universidad de Ingeniería, güey. Ahí está el tema. Facultad de Ingeniería. O sea, solo a una persona de Facultad de Ingeniería te recomendaría un libro así, güey. ¿Tú lo has leído, Mauro? No, claro, pues en la prepa, güey. Pero no, no, no. O sea, el tema es que hay cosas más avanzadas hoy en día que eso. Que creo que es parte de lo que Andai jugando. Otra vez estamos cayendo en lo mismo, güey. Otra vez estamos cayendo en lo mismo. A ver, alguien ya leyó el libro de Alejandro Miranda, de Pucca, sobre exactamente lo que estamos hablando. ¿Amande? ¿Cuál de todos? El de lo que estamos hablando exactamente, que es la pedagogía o el delivery, dirían los gringos, de clases en línea. No te vayas, Puy. No, no, cuéntanos. Güey, lo que pasa es que, fíjate, ahí está, güey. Es libre, es abierto, o sea, lo puedes editar, lo puedes mover, etcétera. Y él toma, Pucca, o a lo mejor estoy diciendo una tontería y Pucca me va a decir, pero él toma como, es cierto, güey, como deberíamos no simplemente llevar el aula, tratar de llevar el aula a una cuestión virtual. O sea, no vamos a llegar a nada, o sea, no vamos a... y es imposible, güey. Es imposible. El tema es, y ese es el, o sea, no sé por qué queremos otra vez, no embonan. Es que no va a embonar nunca. Ese es el detalle y va muy relacionado a lo que decía Bufrano, güey, de cómo ni siquiera le han dado una embarradita a los profes, güey, de, pues, yo lo veo con mi niña también, güey, de güey, pues, aprende a, a este, a publicar un video, güey, aprende a compartir tu pantalla, güey, ¿no? O sea, cosas que nosotros decimos, güey, pues, eso es un one on one para cualquier persona, no lo es, o sea, no lo es, y estamos tratando de llevar exactamente los mismos vicios, los mismos, las mismas formas hacia, hacia línea, güey, y no lo, no la vamos a armar, entonces, este, eso, eso en primera, recomendar el libro de Pucca, que se me olvidó cómo se llama, pero ahí, por ahí lo tengo y al rato lo pongo, este, es libre, es, bueno, es este, liberado bajo, bajo este, Cratico, ¿cómo? Sí, por ahí lo, por ahí lo pongo al ratito, este, a lo mejor, si lo conoces, quizá la obra, Norberto, este, Pucca es de ahí, de la UNAM, ¿sí lo ubica? ¿No? ¿A Pucca? Sí, seguramente. Este, sí, sí, este, Pucca le decimos, los que somos amigos, si no, Alejandro Miranda para todos ustedes, doctor Alejandro Miranda, por favor, este, y la otra, es el psicólogo, ¿no? ¿Mandé? El psicólogo, él es psicólogo, sí, él es psicólogo, sí, 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 pero bueno, este, y la otra para, ya no, no, nomás ahí dando un pequeño inciso, Omar no nos va a poder, este, dice que estos demás, que ahí en su chaleta, de la playa, que no llega la señal satelital, que nos ve por Facebook, bueno, entonces pues bueno. Listo, listo, vamos a quedar ahí, para cerrar ahí, y un poquito para lo que decíamos, y toda la cuestión, tenemos dos, dos, dos vertientes bien grandes, la cuestión de la academia como tal, que lo hemos visto, y también hubo un detallito por ahí, con, con el hermano, amigo de, de este, de Mauro, este, en Twitter, con la cuestión de cómo la academia quiere, que en, también en el mundo de los negocios, funcione exactamente igual, lo cual no va a pasar, eso jamás va a pasar, la idea del negocio, y por ahí vean, obviamente, este, recomiendo el libro de, 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 de Leonard Cohen, que seguramente muchos de ustedes han leído, este, que es, de Gold, al final de cuentas, es Setz, o la meta desde el punto de vista de negocio, es ayudar a esa meta de negocio que se tiene, entonces, ese individuo del que hablaba Claudio, de cómo tenemos que formar ese individuo, ese individuo tiene que ayudar, al final de cuentas, a esa meta, se chingó, se chingó, y la meta de una empresa que es, hacer lana, punto, se acabó, güey, o sea, no, no hay para dónde chingados moverle, con lo cual es completamente diferente a la finalidad de la academia, la finalidad. Oye, hijo del TEC, espérate, espérame, espérame, nada más para terminar, la finalidad de la academia es generar. Es que las compañías no tienen ese objetivo. A ver, güey, tú, a ver, Mauro, tú me puedes decir, es que tenemos que ser sustentables, es que tenemos que generar valor. Hay más, hay más objetivos. Tenemos a todos, hay más objetivos. Pura madre, Mauro, Mauro, no, no está, a ver, no seas mamón, Mauro, estamos, o sea, vivimos en un mundo, este, globalizado, en un mundo capitalista, nos guste. Somos profesionistas o somos profesionales. Seamos rojitos o no seamos rojitos, güey, la finalidad. No es cuestión de colores, es cuestión de ley, por ejemplo. es así de sencillo, güey, es eso, sí, que ahora, si metamos tantas pinches isos, si metamos tantas non, para decir que la, la, la finalidad de una empresa es generar valor, para una, para una sociedad, fucking, ¿a quién estamos teniendo? Eso está en la ley desde años atrás, güey. Y la ley, y la ley igual que tú, igual que todos los, los trescientos y tantos cabrones que están en San Lázaro, güey, se la pasan por el largo del triunfo, no me vengas con chingaderas, güey. O sea, oiga, nada más, hablando, hablando de libros, uno que sí es muy bueno, es el. No como los que han mencionado. No, sí, algo más, para la, para la raza, Gen Z, ya sabes, güey, milenios, hay que tirarles algo, algo chido, pinche Mauro, ya sabes. No, pero sí está muy bueno, se llama One World Schoolhouse, que es del fundador de Khan Academy, y está curada, porque él dice, o sea, también plantea varias cosas que están buenas, que es, sí, o sea, yo estoy en, este es mi negocio, más yo sé que estoy agarrando algo que ya, digamos, y como dice también este Norberto, ¿no? Algo que ya se sabe que no ha funcionado, pero también lo estoy poniendo, lo estoy incorporando aquí, ¿no? Y estoy constantemente evolucionando, pero está, está muy bueno, porque da mucho los, 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 los errores que cometieron, y cómo están en el, en el negocio de reinventar la, la educación, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo que das, Claudio, de Khan Academy, y digo, aquí pueden ver otro libro que recomiendo, este se llama On Intelligence, de Jeff Hawkins, que es el creador de la Pan Pilot y del Treo, es muy interesante, pero bueno, regresando otra vez al tema, la historia de Khan Academy es precisamente relacionada con educación en línea, este tipo Khan estaba enseñándole cálculo diferencial a su sobrino, a su primo, no recuerdo bien el parentesco, pero pues básicamente eso fue lo que desencadenó en todo, cómo funciona el bullying, volviendo al punto, ¿no? Claudio, que, que me parece muy interesante que traigas ese ejemplo, cómo, bueno, y después Bill Gates les inyectó un montón de dinero, ¿no? Y, pues bueno, ahorita son el fenómeno mundial que a mí me, me gusta mucho, sí, perdón. No, 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 muy rápido, la, la banda acá en el, en el chat, este, dice Eric Avila, ah, bueno, eso ya lo dijimos, Diego Go, buenas, buenas, dice Carlos Zaragoza también, este, dice el Jocoma, eh, Mauro, ¿por qué sigue hablando cuando soltó el botón de hablar? No entendí, salud, salud, este, algunos sí nos reprobaron por cuestionar, pues sí, 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 definitivamente, este, ¿qué más dice por acá la raza? Vivimos en una sociedad, y lo puse entre comillas, este, ah, bueno, ya no supe qué quiso decir, este, mi tocayo Miguel López, Eric Avila dice, la moneda corriente no es la buena onda, por eso las empresas o negocio genera dinero, coincido, eh, a ver, este, obviamente estaba siendo de abogado el diablo, y eso, obviamente estaba diciendo, este, eh, una, estaba, pues no, mi hijo sí, güey, yo todavía no, güey, yo nada más hice un diplomado ahí, güey, o sea, este, pero no, no, o sea, estaba siendo obviamente bastante, tratando, tratando de hacer, eh, del mamón, que lo saben que no me, no me, no me sale, ¿no? Ese es el truco de Twitter, es que estaba siendo sarcástico, no me entendiste. Pues ya cuando la cagas, ya es lo, es la única pinche viaje confiable, güey, que sacas de abajo, güey, nadie entendió mi sarcasmo, güey, pero bueno, este, pues ahí está la banda, reporte esa raza ahí en el, en el, este, en el chat, síganla ahí, este, obviamente van a saber que, que contestamos los, no sé ni de dónde viene el, 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 lo chingón de esta plataforma que nos puso aquí, este, la gente de Software Guru, es que no sé de dónde nos están chateando, o sea, simplemente nos llega por ahí, entonces está chingón, entonces, este, bueno, eso era, este, pues Norberto, algo para cerrar el tema de educación. Eh, ya para aquí ya lo tomamos, ¿no? Ya, para que, no, yo nada más, yo, yo dejaría otro punto platicar que, eh, de hecho, eh, mi socio, Albert, Albert, me comentaba justamente hace rato, y que la verdad, sí se me hizo interesante en el tema de, quería comentar de cómo está la cesta, o sea, hace ratito estamos hablando de todo ese tema de la atención, la didáctica, la pedagogía, que, que al final del día, el tema, digamoslo así, como que un poquito el problema, es que eso implica también mucho trabajo personalizado, mucho trabajo justamente de poder que tú como instructor o profesor, puedas conocer a aquella persona a la cual le estás queriendo ayudar, para poder, y eso implica conocerla, identificar cómo está nivel, para que tú puedas poder mandar el mensaje correcto, y eso suena muy bonito, y está padre si lo puedes lograr hacer y lo tengas, o ofrecer, pero el problema viene cómo escalas eso, o sea, cómo, cómo logras justamente hacer algo que pueda permitir que mucha más gente, y hablando en volumen, puedas lograr eso, y entonces ahí entras en un conflicto, porque, por un lado dices, ok, quiero esto masificarlo, y quiero tener mayor alcance con más gente, porque si nos importa el tema de educación, pero, cómo le hago para poder lograr ese nivel, que típicamente, normalmente necesitas para poder darle la atención individual, para poder lograr una, 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 una mejor, o sea, en tiempo, de que la gente pueda aprender, este, más rápido y mejor, no, y, y creo que ahí es donde está un gran, hay un gran desafío y un gran problema, de cómo logras eso, no, y obviamente, cuando entras en un tema de masificación, pues es muy complejo, o sea, típicamente lo que se pierde es eso, no, porque pues tú lanzas un curso, con un temario, con, con, con cierto nivel, y pues ahora sí que, pues quien la agarre, no, o sea, el que, el que lo recibe, pues, híjole, puedes, vas a tener desde experiencias de, pues el cuate, la verdad es que de plano era demasiado básico, y entonces se aburre y dice, esto está muy chafa, o puedes tener a alguien que sabes que, esto está súper avanzado, y la neta no lo entiendo y esto no es para mí, ¿no? y, pues el problema es de que, pues el problema es de que, ¿cómo le haces para poder estar logrando ese equilibrio entre esas dos cosas, no? O sea, el tema de la calidad, el tema de, el tema de la personalización, de, de poder lograr eso, versus el tema de, de, y que además, retomando, eso que es, yo creo que sí es muy cierto, es un negocio, de todas las tiendas, o sea, es un negocio, y tiene que serlo, ¿no? Este, porque, porque además si no lo es, pues entonces esto, o sea, pues no vas a tener con qué avanzar, ¿no? ¿Quién paga la fiesta, Norberto? ¿Quién paga la fiesta? Sí, claro, porque pues podrás ser muy romántico con tus ideas de que, la educación y todo este tema, pero si al final del día no haces algo, que de verdad, otra vez, yo creo que sí, punto número uno, tiene que ser dinero, pues tendrás muy buenas intenciones, pero la verdad es que no vas a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Este, tío, a menos, yo lo dije bastante, bastante burdo, y dije dinero, obviamente, pero es generar valor, o sea, hay que generar valor, o sea, en todo lo que está metido, el dinero está bien, güey. No, el dinero está chingón, pero a ver, Mauro, es lo que estás, y que a mí me parece una, una, una cuestión muy levable, el, el, toda la actividad que haces tú y Erika, y, y más personas con, con una cuestión de, de estas, de todas estas haces a las que, a las que apoyas, ¿no? Este, el dinero es simplemente un vehículo, el dinero es un vehículo, o sea, no, y a lo que voy es tratando, tratando de hacer el 360, ¿no? Ahí, el dinero es un vehículo, lo que estamos tratando es generar un valor, tratando de generar, este, una, un individuo que pueda ser, no sé por qué estoy, ¿quién está metiendo audio? pero me estoy escuchando, este, 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 alguien, alguien estaba haciendo eco, ah, ok, este, pero básicamente la idea es poder generar individuos que sean funcionales dentro de la sociedad, ¿no? Eso es lo que está buscando una C, y se acabó, ¿no? Este, ¿qué es lo que está buscando una empresa? Generar valor, ¿para quién? Para sus stakeholders, ¿qué es lo que está buscando el gobierno? Valor para, para la sociedad. Para sí mismo. Está mal, sí, pues, pero a ver, por eso lo puse entre comillas, pero entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de generar con la educación? Lo que estamos tratando de generar con la educación es generar esos individuos funcionales, ¿no? Y, 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 y dicho, y, y sí, el club me estaba dando carrilla ahorita, crear profesionales, en whatever it means, whatever they work, así de sencillo, o sea, si esa persona va a ser una persona de la, de la, de la, de la academia, sea una persona profesional en la academia, si esa persona va a codear en una empresa multinacional como, este, Omarcito que ya no, que ya se salió porque Uber es too, too cool para andar acá, ¿no? Iba a tirar unos viajes. So be it, so be it, pero la idea es generar a final de cuentas individuos que cumplan una funcionalidad dentro de todo este sistema o dentro de esta, este, que llamamos sociedad a final de cuentas, ¿no? Pero el problema es que estamos queriendo a final de cuentas generar exactamente el mismo individuo de la misma forma para absolutamente todo y es donde le estamos cagando. Yo más que decir que estamos generando el mismo individuo, me parece que es un fenómeno de la educación de masas que estamos sufriendo el día de hoy, que es esa normalización de la cual yo estaba hace un rato hablando a mí me parece y bueno también como padre es una conversación que tengo constantemente con mis hijos, o sea, o sea, o sea, como es la, bueno, por un lado desarrollar las capacidades de aprender a aprender, pero también, pues, hay un, hay una curva que se tiene que librar en la cual es súper importante el que exista esa figura del educador, ¿no? Podemos, por un lado, podemos ponernos a soñar en cómo la tecnología que tenemos el día de hoy, que apenas está empezando a madurar, o bueno, no sé si empezando a madurar es el término correcto, pero están. No, todavía no están madurando, ¿no? Es que es el tema, Wulfrano. ¿Perdón? O sea, no, no está ni en, ni en época de madur, o sea, está bien despegando, ¿no? Tienes razón, no está, no es, no ha liberado el casm. Está en el, está rompiendo el cascarón, rompiendo el cascarón, ¿no? Que es como se encuentra, de acuerdo. Pero, eh, a lo que voy, porque estoy hablando de machine learning, eh, por dos cosas. En primer lugar, ¿qué momento pasó eso? Espera, esperen, ahorita van a ver ustedes por qué me estoy diciendo, que estoy hablando de tecnología. Sí, sí, sí. No lo deje tomar. No, no, hay una razón de esto, y ahorita van a ver por qué. Eh, a ver, otra vez, a lo que decía, cómo obtener, cómo podemos ir en contra de esa normalización de la educación, sí, como dice el compañero Norberto, con ese modelo personalizado, esta tecnología que tenemos el día de hoy con el machine learning, que está en el cascarón, hoy en día podemos empezar a imaginarnos cómo podríamos aplicar agentes conversacionales, no, 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 no que vamos a tenerlo hoy, pero ya podemos. ¿Estás diciendo que vamos a eliminar a los profesores? no, 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 que voy. Y es también, si se dan cuenta, me estoy yendo al otro extremo. Primero empiezo recomendándoles el Emilio, y ahorita quiero hablar del estado del arte. El estado del arte con respecto, o bueno, uno de, porque pues ustedes saben que siempre cuando se habla del estado del arte hay distintos, ¿no? Pero el día de hoy hay una tendencia que es lo que se le llama el project based learning o PBL, que es como lo van a encontrar ustedes en, bueno, con esas siglas en inglés. Y la razón por la cual, bueno, pues yo he estado aprendiendo sobre este tipo de aplicaciones es porque una amiga acaba, bueno, de hecho ya tiene rato, ella consiguió una beca con la Open AI, ella también es psicóloga y aparte también es profesional de tecnologías de información. Tiene un proyecto que está fondeado por Open AI que se llama Creature, que de hecho les puse ahorita la liga en el chat privado, no sé cómo ponerla en el chat público, pero sí, bueno, básicamente de lo que trata Creature es una aplicación de programación neurolingüística, esa es la parte psicológica, psicológica que apalancado con el uso de machine learning permite desarrollar distintos escenarios orientados a este tipo de aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Entonces, digo, sin duda esto es, como les decías, es el extremo contrario del Emilio, ¿no? Es como el Emilio digital o el Emilio machine learning, si lo quieren ver así. Es en serio. No, no te rías, Mike, es en serio. Pero al final creo que el punto, y eso es lo que yo quería cerrar esta comparativa, ¿no? Del machine learning y también este proyecto, es que en mi experiencia desarrollando proyectos de machine learning también se ha vuelto una experiencia personal en ver cómo cuestiones de habilidades blandas, otra vez como ética, filosofía, lógica, ¿no? Bueno, hablábamos también de habilidades pedagógicas, habilidades sociales, o sea, todos esos factores son súper importantes, incluso, otra vez, el precepto de Yoda de desaprender lo que uno aprende, eso es un aprendizaje básico para cuando uno tiene que hacer machine learning, porque todas las preconcepciones o vías que uno pueda tener sobre un tema, pues siempre te van a tener una cierta concepción y hacer tus conclusiones y eso es lo mismo que pasa con el machine learning y tienes siempre que estar dispuesto a que si ya llegaste a un algoritmo con un cierto entrenamiento, o bueno, un entrenamiento más bien basado en un cierto algoritmo, pues de repente, pues sí, en el laboratorio ojalá súper bien, pero cuando lo pruebas con el mundo real es una cuestión completamente diferente y tienes que volver a regresar y volver a plantear y volver a diseñar. Y en mi opinión, la educación es un proceso que está muy bien representado por cómo le estamos enseñando a las máquinas a aprender el día de hoy y pues es esa parte como pues de reflexión, no de cómo al final nosotros estamos replicando lo que lo bueno y lo malo de nuestra experiencia humana también se la estamos transmitiendo a las computadoras, no a las máquinas. Lo que estás diciendo es que it works on my machine. I don't give a fuck the rest. No, bueno, esto podría ser una interpretación muy simplista. Yo la verdad pienso que mira allá afuera es la ley de la selva. Qué bueno que tus hijos y los míos y los de pues los que estamos aquí también, el tuyo Claudio, menos el de Mauro, los que tengan por ahí regados. Este, oye, qué bueno. O no reconocidos. Que ellos tienen padres en la, bueno, que se sacaron la lotería, ¿no? Porque pues tienen padres que se preocupan porque tengan el internet siempre funcionando, que estén conectados, que además son hackers consumados. O sea, todo eso cuenta y sin duda le está dando una diferencia a nuestros hijos. Y yo pienso que pues digo por ese lado está bien y pues a lo mejor está medio un tomatazo, cebollazo, perdón, cebollazo hablar de nosotros así, pero como apalancándonos con este tipo de nuevas tendencias, retomando lo que dice Norberto, pues sí vamos a poder eventualmente, y ahí es en donde está la oportunidad, desarrollar modelos educativos. Pues yo la verdad que si lo va a hacer el gobierno o no lo va a hacer, pues yo creo que nos podemos quedar sentados todos esperando a que pase y pues no va a cambiar nada. Oye, este Gulfrano, dijiste, dijiste algo que, que, que quiero traer a la mesa y dijiste, soft skills como ética, como cuestiones demasiado abstractas, demasiado casi rayando hacia los valores, lo cual estoy completamente de acuerdo contigo. El problema, güey, es que no estamos haciendo personas que puedan sostener la mirada a los ojos, a otra persona, güey. No estamos haciendo eso, güey. No le estamos enseñando a la persona a mantener la maldita, la maldita mirada hacia, hacia la otra persona. No estamos haciendo personas que lleguen a tiempo a sus compromisos, güey. No estamos haciendo personas que mantengan su palabra, güey. ¿Por qué, güey? Y Norberto seguramente como profesor lo has hecho y, y, y todos lo hemos hecho porque somos barcos, güey, porque si le permitimos recibir los trabajos después del due time, no? O sea, ¿a qué es lo que voy, güey? Las cosas básicas, güey, de negocios, de sociedad, no la estamos haciendo, güey. Y estamos, y estamos. Norberto sí es cuderón, O sea, si te pide algo para todo el día, ya te chingaste, si no lo entregaste. No, y si no va por enfrente de una botellita de, de este, eh, de, de tobalá, ni siquiera va a venir a hablar contigo. Es incorruptible, güey. A ver, tiene su propio chup, con una de estas nos corrompemos, pero mira, aquí dice, mira, aquí dice, mira, hasta el alma pierdo, güey. Pero bueno, no, 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 estoy jodiendo, pero es eso, güey, no estamos haciendo personas ni siquiera funcionales en la sociedad, güey. O sea, vayamos, o sea, al final de cuentas, Kiss, y vayámonos, sí, o sea, Kiss de Keep It Simple Stupid, no, vayámonos a lo básico, güey, no estamos haciendo personas que ni siquiera puedan desarrollarse en un mundo, que lo dijeron, ¿quién lo dijo? Creo que lo dijo Mauro, güey, o tú, de la pinche selva que está allá afuera, güey, no lo estamos haciendo. Cricket, cricket. Sí, yo sé, yo sé la conclusión, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, te puedo decir que he visto varios países generando recursos humanos, o sea, tienes España, ¿no? España les estaba pagando a los chicos para que estudiaran maestría y doctorado y así, y terminan, terminan sus estudios y el postdoctorado y su chingada madre, y no hay nada que hacer, güey, o sea, no hay chamba, no hay como mucho más que, pues, te pones a dar clases, ¿no? Que eso es lo que quería comentar desde hace rato. Desafortunadamente, mucha gente es mal profesor porque en realidad no lo está haciendo porque le guste, sino porque es una forma de trabajar, o sea, porque es lo que hay. Cuando terminas de ser tu postdoctorado, ¿qué vas a hacer? Pues nada más conoces la academia y te pones a dar clasesitas y ya. Ese es el gran problema. Por ejemplo, Norberto, que es una persona que salió de la academia a la industria y después como boomerang regresa, pero no regresa por un tema de que le fue mal en la industria, al contrario, le fue bien, es un triunfador, y entonces regresa a tratar de regresar de algo a la universidad, ¿no? Eso creo que es un caso que debería de ser la norma, pero es la excepción, si te fijas. Digo, si no pregunta de Norberto, no sé. Estás en mío, estás en mío, Norberto. Sí, efectivamente es un gran problema, o sea, es un gran problema que se ve, que se ve obviamente en la universidad. Digo, yo, yo estuve dando clases en la, en la facultad de ingeniería en el 94, 94, este, o sea, cuando yo, cuando yo todavía no acababa la carrera, o sea, yo estaba, yo soy generación 92, 96 de la facultad de ingeniería, y yo empecé a dar, yo empecé a dar clases en la facultad, obviamente, podríamos llamarlo que de manera ilegal, después del segundo año de estar ahí en la facultad, y daba cursos intersemestrales de programación orientada a objetos, justamente, en ese, en, entre cada semestre, y después estuve dando clases ya, formalmente, con, con, no, 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 porque ya fue después, el builder, Borland, el builder, el builder, fue después, el fue después, pero, pero estuve dando clases después, ya oficialmente matriculado, o sea, mi matrícula en la UNAM, es de profesor del 90, después, o sea, finales del 96, que fue cuando me titulé, de 96 a 98, estuve dando clases ahí en este, en la UNAM, salí de dar clases ahí, y bueno, fui a la industria, estuve trabajando todo el tiempo, y justamente hace, eh, dos años, que regresé nuevamente a, a dar una materia, y la verdad es que sí es sorprenderte, darte cuenta que no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? O sea, porque efectivamente te das cuenta, ese, ese fenómeno que sucede, ¿no? Eh, de que efectivamente, muchos, muchos de los profesores, eh, pues solamente, o sea, no tienen absolutamente, luego ninguna experiencia, eh, con respecto al tema de la industria, qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita, de qué manera se tienen que hacer ciertas cosas, ¿no? Y, y de repente te das, te das una, una sorpresa impresionante de darte cuenta que la gente viene con una deficiencia gigantesca, ¿no? Este, yo, yo los alumnos que tengo los recibo en séptimo semestre, ¿sí? Y en séptimo semestre, ¿sí? Yo les pregunto normalmente, oye, ¿cuántos programas has hecho? Y la respuesta es, si bien me va, tres, tres programas, ¿sí? Después de tres años de estar, de estar ahí en la facultad, ¿sí? Y este, y las preguntas de que, bueno, a ver, oye, y bueno, ¿qué tan grandes los proyectos? Y, pues, la verdad es que, pues es de juguete, ¿no? Completamente de super juguete, ¿no? O sea, programa de mil líneas de código, ¿no? O sea, este, y pues obviamente no, 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 digo, ya ni hablemos de las demás cosas, ¿no? Y se empieza a preguntar sobre cuestiones de fundamentos y cosas que deberían de saber, y tampoco, ¿no? Entonces, sí es un problema serio, o sea, y, y, y de plano están completamente, a menos de los que ya están trabajando, pues están completamente ciegos y no, y no saben a lo que se van a enfrentar, de lo que ahorita están comentando, ¿no? La selva que hay aquí afuera, ¿sí? Y no tienen ni idea de lo que se realmente se van a enfrentar, otra vez, a menos que tengan yo alumnos, que obviamente hay, que ya están trabajando y que sí se han dado ya tres, que tres, cuatro golpes afuera, ¿sí? Pero la mayoría de verdad están completamente perdidos en ese sentido, ¿no? Este, y no ha cambiado, o sea, la verdad es que yo veo el plan de estudios, y el plan de estudios es casi el mismo que yo tuve, ¿sí? O sea, prácticamente es casi exactamente el mismo que yo tuve, ¿sí? Y entonces, híjole, o sea, o sea, yo creo que, yo creo que definitivamente sí hay un gran tema con respecto, obviamente, al tema de los, de la estructura, del plan de estudios, sí de los contenidos, sí del tema de pedagogía que hablamos, ahora es el tema tecnológico, ahora con todo este tema, por eso comentaba yo al principio, son muchas aristas, ¿no? O sea, el problema, el problema no es una cosa, ¿no? O sea, tenemos problema en la estructura de los planes de estudios, tenemos problemas con los contenidos, tenemos problemas con respecto a la pedagogía y la didáctica, que este, que prácticamente también luego es nula con respecto a lo que se da a los profesores, y ahora le agregas, así como la cereza del pastel, ¿sí? El tema tecnológico, ¿no? Cuando estás hablando del tema de dar, de dar clases en línea, ¿no? O sea, si en todo lo demás no fuera suficiente, además les pides ahora a los profesores que también sepan usar Zoom o lo que tú, o el Mi, Zoom o el Mi, o lo que sea, ¿sí? Y que sepan, sean magos manejando aquí la pantalla, y no, pues, pues no, o sea, pues por eso está, está la cosa bien fea, ¿no? Y si mencionara a los chicos que no tienen ni compu, güey, que son el propio, pero fíjense, aquí como, como estamos diciendo, y concuerdo contigo completamente, Norberto, pero como estamos viendo que la tecnología en vez de ser un habilitador, es, es un lastre, güey, o sea, está cabrón, güey, está cabrón, porque se supone que la tecnología debe ser el habilitador, güey, para, para ese fin, güey, ¿no? O sea, a final de cuentas la tecnología no es el fin, güey, es el habilitador o el vehículo para cumplir el fin de que estamos buscando, en este caso, es mejorar o cumplir los estándares de educación o de enseñanza que estamos buscando durante este tiempo del pinche virus ese, diría el, este, el, 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 el futbolista este, no, este, pero, pero fíjate cómo, cómo seguimos, seguimos siendo un lastre, güey, o sea, y cómo no hemos logrado tampoco nosotros como tecnológicos, tecnólogos o como, o como informáticos, güey, a ayudar a que la tecnología sea ese habilitador, sea ese vehículo, en vez de ese lastre y que nos sigan viendo como un costo, en vez de un asociado de negocio, de lo que me digas, ¿no? entonces, bien interesante el tema también, Norberto, ¿no? O sea, cómo lo, cómo lo planteaste tú de, además, o sea, o sea, aparte de todo el desmadre que traemos y el, todo el cagadero de fondo, güey, ahora todavía la forma está jodida también, güey, ¿no? O sea, donde deberíamos de ser esa, ese vehículo tan sencillo, ¿no? Pero la forma también ha estado jodida. ¿Cómo? Pero tiene que ver mucho, pero fíjate que tiene que ver mucho, porque hasta ahorita, con esta situación que ahora sí nos, ahora sí nos ha tocado, que nos han forzado a tener, digámoslo así, hablando de manera global, a tener que estar haciendo, este, clases en línea, ¿no? Es cuando se está viendo justamente estas deficiencias en el tipo de sistemas que hay, porque a ver, de hecho, justamente igual, también mi socio me estaba, que tiene, que tiene dos hijos, y me comentaba que justamente en una sesión que entró, alcanzó a escuchar al profesor, que les, algo habían pasado, y que el, y que el instructor les estaba diciendo a los alumnos, oigan, este, bueno, jóvenes, este, pero se entiendan, es que Zoom no es una herramienta para dar clases, entonces, pues obviamente tiene limitación, o sea, tiene ta, ta, ¿no? Entonces, digo, más allá de, de criticar a Zoom, ¿no? ¿Sí? ¿No? Porque capaz que igual y también vienen y me regañan que por qué ando criticando a Zoom, este, el tema no es ese, el tema es exactamente, oye, lo que pasa es de que no ha habido un trabajo, o hay poco trabajo, más bien, corrijo, hay, ha habido poco trabajo, hay poco trabajo, con respecto a cómo crear software, ¿sí? Con ciertas bases también, otra vez, pedagógicas, didácticas, este, con, enfocadas realmente al tema de educación, ¿sí? O sea, que realmente la meta sea cómo le puedo hacer, o sea, no la tecnología por sí sola, que creo que ese es un gran error que siempre hemos cometido los que estamos en esta área, o sea, pensamos que porque vamos a utilizar la última tecnología, el último lenguaje, el último framework, entonces eso quiere decir que entonces nuestra solución va a estar bien chingona, y no es cierto, y no es cierto, ¿sí? Y entonces agarramos y nos soltamos a peleas bizantinas, de que decimos que nuestro lenguaje es mejor o peor, lo que sea, y perdemos completamente de vista que el objetivo que, como se decía hace rato, del dinero que es un vínculo, ¿sí? Súper importante, la tecnología también, ¿sí? Pero cuando de repente ponemos la tecnología como lo más importante, y nos olvidamos de todo lo que realmente, que esto realmente nada más es un habilitador, por eso es que tenemos justamente las cosas que tenemos, los sistemas que tenemos, ¿sí? A ver, hay que recordar, hay que recordar, el principal, y como arquitecto, el principal architect que tenemos aquí, Gulfrano, no me va a dejar a mentir, ¿sí? Acuérdense, People, Process and Technology, in that fucking order, in that fucking order, no se puede intercambiar los órdenes, si no tenemos a las personas, no tenemos a los procesos, la tecnología sirve para un carajo, apréndelo y te lo veo en la cámara, People, Process and Technology, in that fucking order, es todo lo que tienes que aprender de la universidad, si no aprendiste eso en la universidad, que te regresen tu lana, la palabra misteriosa del día de hoy fue cadena de valor, cadena de valor, exactamente, y eso es algo bien interesante, y qué bueno que lo trajiste a colación, güey, costo, generación de valor, entrega de valor, ¿en dónde mierdas estás tú? ¿en dónde estás tú? ¿estás haciendo un costo? ¿estás generando valor? ¿lo estás entregando? ¿qué estás haciendo, güey? Sorry, sé que, sé que siempre, siempre es así, pero bueno, está bien, no, 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 a ver, es que al final de cuentas tenemos que aprenderlo, y eso es algo que no te lo van a enseñar en la escuela, o sea, y si te lo enseñan, te lo enseñan cuando estás en otras pinches carreras, que ese es el pedo, güey, o sea, díganme, ¿a quién le enseñaron a ustedes? ¿en la facultad o en lo que sea, güey? la cadena de valor y cómo generar valor dentro de una empresa, güey, cuando es one on one, güey, es más, ¿cómo generas dentro de una empresa, güey, en tu propia casa, güey, en tu casa, güey, eres el pinche zángano, güey, el cabrón que tiene 35 años y todavía vive con sus papás, güey, o eres el que está generando valor, güey, ¿quién eres, güey? ¿y cómo generas ese valor, güey, y cómo lo entregas? ¿cómo entregas ese valor? Y explica absolutamente para todo, explica para la casa, lo estoy diciendo ahorita, para los negocios, güey, lo estoy, lo aplicas para la tecnología, para absolutamente todo, ¿no? Entonces, si no, si no a final de cuentas no estamos generando, generando valor, entonces la andamos cagando. Otra vez, lean de golf, de coger. Bueno, iba a decir un comentario, pero mejor me lo reservo, porque ya dijiste, ya te fregaste. No, adelante, adelante, adelante. ¿Qué más, Tim? Ya hablamos, como decían, discutiramos la ley de ciberseguridad, de nuestro amigo, el senador Miguel Ángel Mancera. El doctor, güey, el doctor Miguel Ángel Mancera, aunque te cueste trabajo, aunque te muerdas la lengua, güey. ¿Por qué? Pues el senador, ¿no? No, no, doctor, doctor. ¿Pero qué pasa más, güey? ¿Qué pasa más? El senador, yo. Pues ahorita su trabajo para emitir una ley, lo hace como senador, no como doctor. O sea, el doctor es como adicional, y eso supongo que lo hace experto, aunque no sé, ¿qué se ha doctorado? Mancera es el único que está ahorita en el Senado, que sí tiene el expertise para escribir una ley, güey. O sea, ese güey sí tiene, sí tiene todo el sustento para, para crear leyes. O sea, todos los demás, no hay perdidos. Espérate, Mauro, te estás viendo, te estás viendo muy, muy el pedo. ¿Qué, qué es tener el sustento para hacer una ley, güey? Pues que eres, eres abogado, ¿no? Exacto, pero no solo abogado, güey, o sea, es doctor en ser abogado, güey. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, pero me estás diciendo que solamente, a ver, a ver, a ver, espérate, pero me estás diciendo entonces que solamente los abogados pueden hacer leyes. Ahí es donde estamos cagando a final de cuentas, porque acuérdate, güey, a ver, espérate, güey. Es que creo que te falta saber cómo funciona la generación de leyes. ¿Cómo abogado lo pones a hacer leyes de cosas tan cabronas? O como la seguridad informática es cuando salen las pinches leyes que tenemos, güey. No, pero creo que no, 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 Maura lo ve más, Maura lo ve más como. Espérame, tenemos que ir a poner nuestra pinche carota en el Senado, güey, para decir que lo que están queriendo hacer es una pendejada, porque un abogado pensó que era buena. No, 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 es una buena idea agarrar y ponernos en la madre en nuestros derechos digitales, güey. A ver, a ver, a ver, esta ley es nueva, ni siquiera tiene que ver con tus derechos digitales. Estoy diciendo por la historia, güey. No, 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 lo que te estoy diciendo nada más es, por ejemplo, si el mijis quiere, digamos, proponer una ley, él tiene un grupo de asesores, o sea, tiene unos ocho, diez asesores. Algunos son abogados, otros son sociólogos, otros así, y entonces ellos son los que crean la ley y el mijis como representante del pueblo va y propone esa ley. Lo que te estoy diciendo con Mancera, que está bien preparado, es que Mancera también tiene ocho o diez asesores, pero Mancera llega y dice, ¿sabes qué? Ya me leí la ley de Colombia, de Panamá, de España, de Estados Unidos, de no sé qué, y lo que me gustó es esto y esto y esto, y lo que no me gustó es esto y esto y esto, y no quiero una ley punitiva. O sea, no es como Hearth Maner o que hicieron este cambio de, de no, este, prisión preventiva para todos, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, a eso me refiero. Obviamente estoy jodiendo, Mauro. No, pero hay que explicar. No, 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 hay un capítulo en específico que a mí me parece que sí es importante mencionarlo, es que el gobierno ahora va a fungir como ente certificador, guiño, guiño. A eso quiero llegar. Seguridad, que eso pues es básicamente la caja chica. Eso es lo chido. Oigan, hay una forma en que el gobierno genera chambas, porque entonces ahora hay nuevas certificaciones. Oigan, 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 ¿no creen que sería bueno, digo, aprovechando de que yo estoy en esa posición, ¿no sería interesante que alguien comentara al público como tal, justamente de este tema de esta ley? O sea, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Qué dice la banda? Déjame ir a lo que dice la banda. Norberto dice, es proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del capítulo 2, del título noveno, del libro segundo, y se reforma el artículo 211 bis 1, y se derogan diversos artículos del Código Penal Federal. Se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se adiciona una fracción 14a, bueno, decimocuarta, perdón, al artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, y pues bueno, en realidad el proyecto fuerte es la Ley General de Ciberseguridad. Yo quisiera explicarlo de forma más concreta, que Wilfrano, que no está en el error, o sea, exactamente nos platicó lo que dice el texto, pero básicamente pasa lo siguiente, por nuestros tratados internacionales, nosotros acordamos crear una estrategia de ciberseguridad que se creó, me parece, en 2017, 2016. Se creó, se escribió, porque ese era el acuerdo, y eventualmente eso se tiene que trabajar para que se vuelva una serie de modificaciones de ley, ya sea en una ley de ciberseguridad específica, o que por ejemplo en el Código de Procedimientos Penales o en la misma Constitución, pues haya los cambios necesarios, ¿no? entonces el problema es que desde que se creó el texto de la estrategia de ciberseguridad en el sexenio de Peña Nieto, se quedó así, se murió, o sea, ahí quedó el texto, no se implementó nada, no se hizo ningún cambio, no nada, quedó porque ese era el compromiso, era el compromiso internacional, entonces se pasaron dos años de Andrés Manuel y decían, bueno, es que no tenemos nueva estrategia, no se está siguiendo la estrategia de Peña, pues a dónde vamos, entonces llega Mancera con el PRD y dice, aquí tenemos la propuesta de cuáles son los cambios que tenemos que hacer, hay cambios constitucionales, hay cambios en algunas leyes secundarias, y hay la creación de la nueva ley de ciberseguridad, pero adicionalmente está este organismo certificador que bien menciona Mike, y hay otros temas muy interesantes alrededor del tema, la verdad es que si tú lees la ley, que es una cosa que vas a leerte en un aire al baño seguramente, está muy bien, o sea, en general está como muy limpia, son las cosas que esperabas ver, está alineado con lo que ya viene del código penal, de que si por ejemplo, destruyes un coso del banco, así te metes a un web service, y lo hackeas, pues te van a meter al tambo X número de años, está alineado con eso, o sea, no hay mucha creatividad. Y los pentesters, ¿cómo afecta a los pentesters esta legislación? Porque es porque tienes la firma, acuérdate, pentester tienes la firma, y tú como pentester, si no hiciste un contrato con la persona que te está contratando, y explícitamente dices que vas a atacar bajos, bajo protesta de este, bueno, no bajo protesta, sino bajo la, el conocimiento de la persona que te está contratando, pues güey, eres un pendejo como pentester. Hay un cambio de cosas, en efecto, porque como se tienen que certificar varios negocios, o sea, por ejemplo, la Universidad Nacional se va a tener que certificar, y van a tener que contratar a pentesters para que ataquen y certifiquen esos pentesters, de que la universidad, como, digamos, el enlace hacia internet de varias personas, y varias personas me refiero como un buen porcentaje de la población, en ese sentido, como si fuera Telmex, tiene que estar certificado, por ejemplo. Entonces, pero el CERT está ahí en el UNAM, ¿no? El CERT está en el UNAM, sí, pero aparte, también, hay muchas otras cosas, güey, o sea, como, como el entrón que esté hacia internet, y todas estas cosas que no tienen que ver con el CERT, entonces, más bien, tienen que certificar eso también. Eso está padre, en general, sí, dígame. No, nada más, nada más para un regreso aquí al chat, muy rapidito, dice la banda, y de hecho ya no hablamos, Object Pascal, please, bueno, tres programas, ¿es lo que contempla el plan, o lo que hacen de verdad? Fue una pregunta que hizo mi tocayo López, dice, el solo haber hecho tres programas, también tiene que ver con motivación personal, dice por acá, de mucho de lo que estábamos platicando, no, este, la escuela no te resuelve la vida, en mi opinión, te enseña a resolver problemas, hay veces que ni eso, pero, sí, exacto, este, Mauro está estudiando leyes, ¿no? Sí, güey, pero, este, pero no nos va a sacar del bote, güey, o sea, no le veo ningún beneficio, güey, no son chamaditos, amigo, güey, no me quedan del pinche, este, torita, güey, no, no vale madre eso, dice, los ciudadanos deben proponer algún, algún proyecto de ley, dice Quique Santiago, el PECS es que los políticos son los que aprueban pendejadas, bueno, sí, este, le va a dar un paro cardíaco al Mike, dice la Diel, estamos, estamos con, al chingazo, la, la, la presión arterial, dice, anda el checo de la cruz por acá, el checo de la cruz, la persona, la persona más derechista que conozco, nos ustedes, pero bueno, este, ese Mau con sus poderes de profesional de derecho puede refundir a Mike, verdad que no, verdad que no, verdad que no, amiguito, pero no como se imaginan, amiguito, ay, ay, ah, cabrón, ya empezamos, hijos, dice, no tiene que ver la especialización del tópico con el proceso de generación de leyes, es como decir que los abogados pueden realizar actividades de ingeniería, ok, sí, sí, bueno, era lo que decíamos, no? Bueno, yo creo que el punto de Mauro es más bien que como abogado, pues uno entendería que ya conoce los mecanismos para que eso se convierta en un proyecto, bueno, el proyecto de ley, digamos, la ley, no? Digamos que la constitución de la Ciudad de México llevaba años, güey, ya lo escucho Mauro, ustedes lo escuchan? Yo sí lo escucho. Ay, me salgo yendo. Otra vez te pasó lo mismo. ya está, ya está, ya está, ya está, dale. Digamos que la constitución de Ciudad de México estaba años atorada, güey, llegó Mancera y se desatoró y ese güey puso la firma, él firmó la constitución de Ciudad de México. Veo un patrón aquí, Mauro, veo un patrón. No, no, es que, es que es súper colmilludo ese tipo. Mancera fanboy, Mauro. Sí, 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 doctor fanboy. Ni voy a sus restaurantes ni nada, eh. Güey, ¿por qué no? Los, este, los, los bisquetes ahí son re buenos, güey, bueno, ¿qué más dice tu chat? Cuéntanos. Ya, 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 y dice, mira, dice aquí que Santiago, a esa ley solo la usan para adjudicaciones directas, direct, direct, adjudicaciones directas como excepciones a la ley y chingarse la lana. Yo, yo tengo una pregunta, Mauro, perdona, eh, porque, bueno, estuve revisando el PDF que está en el sitio del Senado, y pues, digo, se aventan todo un chorro ahí introductorio, que la verdad se ve que es un copy-paste de un montón de papers y entradas de Wikipedia como es ahora. No, y de otras leyes, eh, o sea, se revisaron desde Colombia a Panamá. No, las leyes, pues sí, me queda claro que es la tropicalización a la mexicana, ¿no? Es, es como, ahorita se me olvidó esa norma, eh, pero es típico, ¿no? Que está la norma estadounidense, y nada más aquí llegan y la implementan. Entiendo que no es este exactamente el caso, es una combinación de otras legislaciones de distintos países, como dices, es como el copy-paste de lo que le hizo sentido al senador Manzano, ¿no? Eh, pero bueno, lo que veo es que mencionan como referencia en la introducción muchos casos que, eh, ahorita que mencionaba a Miguel, la, la, bueno, todo este proceso de certificación, y tú también lo mencionaste. Por ejemplo, estos fenómenos como lo que pasó de Pemex o Secretaría de Economía que básicamente no pagaron el antivirus y por eso se les metió un ransomware y después estaban diciendo que los hackearon, cuando pues en realidad, pues es más bien una negligencia, por no pagar el, el endpoint protection, perdón, ya no se llama antivirus. Endpoint protection. Bueno, discúlpame, yo vengo de esa generación, este, y pues es difícil. Y es un brela, ¿no, güey? Para que no jale, aunque le piques que no te lleve al lugar, güey. Bueno, ¿qué es lo mejor, el mejor, este, endpoint protection que existe en el mercado? ¿De qué estás hablando, güey? No, no, yo estoy, yo coincido, o sea, es lo mejor que puedes tener. O bueno, porque lo haya comprado Cisco, ¿no? Bueno, el punto no es ese, el punto es, hay varios casos que el mismo gobierno ha estado entrando en negligencia. ¿Qué va, qué va a pasar o cómo nosotros como particulares vamos a poder pedirle, ahorita se me fue la palabra en español, accountability, al gobierno, bueno, que sea responsable, que nos dé cuentas claras. Que nos dé la cara. ¿Perdón? Que nos dé la cara. Pues sí, que nos dé la cara. Por eso, por eso es la certificación ahora. Ok. O sea, de cuenta, por ejemplo, Pemex es una industria fundamental, aparentemente, o sea, desde la definición de este texto, entonces tiene que certificarse, entonces tiene que tener una cierta de cosas, pero además no es el gobierno quien certifica. Como bien dijeron, son particulares que van a estar certificados, como hoy en día en otras actividades. Mira, fíjate, últimamente, y agradezco ahí a Pablo Corona, que me invitó a ser parte de una, de la creación de un ISO. Ya, véjense. ¿Verdad? Sí, 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 de un ISO internacional, güey. La verdad es que es donde entiendes, varias cosas, ¿no? Entiendes cómo la cuestión, y lo decía ahorita Gulfrano, de cómo es un copy-paste de otra, y tú también lo decías, Mauro, de un copy-paste de otras leyes. A final de cuentas, pues bueno, si existen los organismos como el NIS, como la ISO, como varios de estos que existen, nuestras normas mexicanas también son muy cotizadas en el mundo, O sea, no, no, no las minimizamos, güey. O sea, que sí aporta valor en el mundo. Entonces, bueno, a lo que quería llegar con eso es que a final de cuentas deben de ser estos organismos completamente autónomas y separados del gobierno. Este, en teoría, este, podría decirse empresa, empresa free, ¿no? Y gobierno free, ¿no? Son los que deben de hacer esta, esta certificación. no debería el gobierno de dar la pauta de qué me certifico o qué no me certifico. Eso lo debería dar el mercado. No, pero está la ley que te dice que tienes que estar certificado, que eso es lo importante. Oye, Mauro, ¿y esto va alineado con el tema de lo de IPA y lo de SOC2? No, realmente es más como un ISO 27001. O sea, la verdad es más como de buenas prácticas, pero este, pues resulta interesante. O sea, definitivamente hay un buen esfuerzo. Al final estamos sobre todo aquí en, en, en Latinoamérica están creciendo muchos los, sobre todo las startups que son fintech, ¿no? Y ahí obviamente, pues sí, o sea, sí está la ley fintech, ¿no? Pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver alrededor de la seguridad. Sí, por completo, diferente más como lavado de dinero y cosas. Exacto. Según yo no existe un, un estándar específico para fintech. O sea, no existe un 27001. No, a lo que se refiere Claudio, es a un instrumento que el gobierno liberó, que le llamaron la ley fintech, que era como más solicitado. de acuerdo, pero es un marco para la seguridad, no para la seguridad. No, porque, pues conociendo cómo es nuestra economía, pues algún creativo se puede aventar una fintech para lavar dinero. Sí. y, y, y pasa, ¿no? O sea, definitivamente es una cosa que sucede. Las casas de cambio históricamente, pues han sido, pues un lugar donde, al parecer, sucede ese tipo de cosas. Oigan, Jucaroma tiene un comentario en el chat, que como siempre es súper atinado. Tu consentido sin Telmex. Bueno, que él dice la figura del, de cómo es la importancia de la figura del perito, ¿no? Y no estoy hablando, bueno, de la parte cómica de perito. ¿A quién le llamas perito, puto? Es un súper lío, ¿eh? Este, no sé si ubican a este Alberto. Luego anda ahí en los de, todas las conferencias de seguridad. Este, pero, pero por ejemplo, el perito y cada historia que se avienta, que es terrible. O sea, que si los discos duros baleados, que si cosas así, de miedo, ¿eh? ¿Cómo le llaman la, este, la cadena de custodia? La cadena de custodia, con los celulares, con las cámaras. Sí, y hay, hay varias, varias historias de terror con la banda de peritos, ¿no? Y la forma en cómo ganan juicios por una tontería, o sea, por una tontería en la, en la cuestión de, de que tú la ves desde el punto de vista de, de, de informático y dices, güey, pues eso es, eso es no brainer, ¿no? Eso es algo, pero a final de cuentas se lo pones enfrente al juez y el juez dice, oye, tiene razón, ¿no? Y pum, madres, perdiste o ganaste, güey, ¿no? Entonces, la cuestión también de los peritos, es una chamba bastante interesante, güey, ¿no? Este, decía Jucahoma del, del IFT, eso, ¿tú sabes de qué quiere hablar este Gulfrano? ¿De qué que dice? Eh, no, la verdad no, pero si nos puede poner, ¿qué, qué significan esas siglas? Lo que pasa es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue, fue mencionado en la ley, precisamente, él tiene que definir quiénes son los jugadores relevantes en términos de telecomunicaciones, porque nosotros, eh, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados o vivimos en la ciudad, entonces nuestra referencia es, bueno, Telcel, Telmex, AT&T, ¿no? Pero resulta ser que en otros estados o en otras localidades de nuestro país, este, pues es megacable o peor aún, o sea, es como un chiquicablero que te da internet. Un operador local. Ajá, y es un operador así de, de cinco mil puntos de, de conexión y ya, o sea, es, son cositas muy chiquitas. Hay un montón de cableras. Y luego tienes a los Wisp, que los Wisp es otro pedo también bastante interesante de cómo hay hoyos ahí, güey, ¿no? Del uso del aire y del, y del uso de, de este, de regentear el internet, güey, ¿no? Y que nadie, nadie lo regula, güey. Los Wisp no están regulados. Claro, pero digamos como el tema este de un ISP, siempre nos imaginamos algo como, como, no sé, como Telcel o como Telmex que es monstruoso, pero la realidad es que la mayoría de los ISPs en México son micro ISPs, o sea, es gente que no tiene a nadie de seguridad, que no tiene a nadie de redes, o sea, hay un ingeniero en un estado que va atendiendo a todos los cableros, o sea, si es muy complicado. Esos son los que se van a tener que certificar de acuerdo al IFT, cuando digan, oye, ¿sabes qué? Esto es muy importante, es la conexión de, ¿qué les gusta? 10,000 personas, 100,000 personas, lo que sea, ellos se van a tener que certificar. No, eso era lo que me refería con Wisp, ¿no? Los wireless ISP, ¿no? Este, que al final de cuentas tú puedes hacer un Wisp usando la 2,400, la 2.4. Ah, ya, no, lo que pasa es que, güey, los cableros son literalmente gente que te conecta por coaxial. Eso, eso estoy de acuerdo, pero eso todavía necesita mucho más infraestructura, la cab, el cablero necesita más infraestructura que un Wisp, porque un Wisp, lo único que hace, fíjate. Como los AT&T dices. No, 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 un wireless ISP, no, 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 un wireless ISP, lo único que hace es, yo tengo un Total Play en mi casa, güey, pongo un router, pongo una pinche antena, güey, y pongo, y te tiro a tu casa con otra antena, güey. Yo que hacía de Jorge, que era de estaba Wi-Fi ahí en el KTP, o no sé dónde. Y usas un poco cuatro. Es una infraestructura con el PUNCO así. Sí, 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 tal cual, lo que hacía PUNCO, güey, exactamente lo que, el detalle, güey, es que esa madre, güey, usas a final de cuentas lo que no está regulado, la 2.4 y la 5. Lo mismo que usas tú en tu casa, güey, con tu Access Point, güey, lo usas, pero de, para tirón chingo, para tirón largo, güey, y estás entregando internet, güey, y estás haciendo billing, güey, y estás a final de cuentas, güey, esa madre de izquierda a derecha puedes entrar, pero hasta la cocina de tu vecino, güey, y nadie está, nadie está. Una plática del DEFCON, de cómo se pusieron a buscar toda la señal de internet satelital, y todas las vulnerabilidades que encontraron, del DEFCON reciente, está muy buena, no recuerdo bien quién, pero bueno, o sea, búsquenla. Todo eso no está regulado, güey, y todo eso normalmente trabaja debajo de la ley, hasta fiscal, güey, ni siquiera desde el punto de vista de la IFT, sino fiscal, güey, porque no entregan factura, no entregan, no entregan esta nota de, de, de gasto, nada, güey, o sea, simplemente llegan con una antena, te la ponen y te cobran 500 pesos, en 600 pesos, por 20 megas, güey. O como Jorge que respaldaba a los usuarios y pasos de Facebook, ¿no? Nada más pones un, nada más pones un squid en medio, y haces todo lo que se te dé la gana, güey. Compadres, ya me tengo que retirar, que ya es, ya es, ya es hora por acá. Oigan, no tenemos, eh, que, te enfaron las tarjetas, ¿cómo va a estar esa onda? Ah, sí, cierto. Yo también. Déjenme cerrar, déjenos cerrar eso. Este, como siempre, bueno, The Open Enchilada Project, ya llevamos dos horas, ¿no? Raza, sin darse cuenta. Este, ahí, Alberto, ¿verdad? Alberto, si nos ayudas ahí con los nombres de las personas, este, sería genial. Primero, bueno, y ya para irnos despidiendo, muchísimas gracias a Norbert, muchísimas gracias Claudio, por, este, por estar por acá. Bueno, Omar tuvo problemas ahí desde su chalet, este, desde su, desde el tema de concurrencia, güey. Bueno, sí, ya no pudimos hablar de concurrencia, pero bueno, ya será para la otra. Este, ahorita estaba, por cierto, estaba haciendo unos, unas pruebas de benchmarking, de, de storage con concurrencia, este, pero bueno, luego platicamos eso. Este, y bueno, ¿Valde? ¿Cómo? Que ya vas a sacar los gráficos y todo. Ah, dice, en un minuto, ya pusiste, te dejaste en mute. Ahí, ahí está, Tim. Venga, ¿Verdad? Soy yo el único que no lo escucha a Claudio. Yo sí lo escucho. Yo sí lo escucho. ¡Chingada madre, soy yo! Pero lamentablemente te escuchamos, Mike. Sí, ¿no? Te escuchamos. Me vuelvo a conectar. Ya no los escucho. Me vuelvo a conectar. Bueno, ahorita regresa. No se va a poder, no se va a poder. Mauro, conclusiones, tú que eres el experto legal de Open Enchilada, ¿qué opinas de la ley Mancera o qué te provoca? Yo creo que la van a pasar así tal cual, ¿eh? O sea, cero problemas. ¿A lo cholo o qué? Sí, claro. Pues es que está muy bien hecha. Sí, de verdad. Yo no le encontré ni un pero. Bueno, artículo 23 que te piden IFE para registrar un dominio y que se me hace como de puedes registrarlo fuera del país sin credencial. O sea, eso es lo único que veo mal, pero fuera de eso, todo está perfecto. Ya sé por acá. ¿Ya tenemos los nombres? No, ahora sí. Dentro de nuevo, Alberto. Ya, ya. Bueno, yo tengo otra pregunta entonces para Mauro, mientras. O sea, por ejemplo, en referencia a la legislación de California, ¿no? La DACA y la de Europa, ¿no? La norma de protección, bla, bla, bla. Bueno, que todo el mundo la conoce por las siglas en inglés de la GDPR, ¿no? Que también tiene siglas en español, pero ahorita se me fueron. En comparación a esas normativas, entiendo que a nivel mundial son otra vez el estado del arte, si lo quisiéramos ver así, ¿qué opinión te merece comparándolas con lo que está planteando nuestro compañero, el doctor Mancera? No tiene nada que ver. Una es de privacidad, que nosotros ya tenemos nuestra ley de privacidad, y la otra es totalmente de ciberseguridad, más, haz de cuenta más como un high trust, digamos, ¿no? O sea, que, que por ejemplo te dice la ley que tienes que tener cifrados los, los datos de las personas, tienes que tener un esfuerzo así por proteger la información y el acceso. O sea, como has escuchado la triada SIA, que es este, la triada SIDA es, la A es que esté disponible. Ah, availability. ¿Vende? Integrity, availability, integrity. Y consistencia, ¿no? Consistencia. Exacto. Entonces, pues es básicamente eso, nada más que en varios artículos, pero más explicadito, pero básicamente es la triada. Ok, perfecto. Esas eran mis preguntas. Listo. Pues, bueno, a toda la banda que nos está escuchando, ya ahorita nos van a dar por acá los ganadores de, ¿qué, qué, qué era? Este, ah, ¿qué? Eran, ahora, unas gift cards, gift cards, gift cards, este, entonces. ¿De qué? ¿De qué eran las gift cards? Ah, de distintos proveedores. hay diferentes proveedores. Ok, ok. Creo que, igual, creo que la gente que nos ve, no nos escucharon el apuntador. Aquí, aquí traigo el chicharito, pero ya, ya nos dijeron que es este, onda Spotify, onda este, ¿cómo se llama? Netflix, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita nos van a dar, va a haber ganadores. sí, sí, sí va a haber ganadores, Jucoma, espérate, no te vayas, aguanta. No se va a ganar nada. Ok. Perfecto, entonces, lo que hay que hacer, si ustedes ven ahí en el chat, este, está, eh, la liga para poderse registrar, es sg1.run, es sg1.run, diagonal, comunidad. Ahí es donde se tienen que registrar, sg1.run, diagonal, comunidad. Ahí es donde hay que registrarse, para poder, eh, tener acceso al, al, este, al sorteo. Básicamente hacemos un, este, run, run 1 a, a este, a número de registrados, y el número que sale, es el que entregamos, ya, no nos la hacemos mucho de emoción, este, y listo. Eh, ahí está otra vez en el chat, sg1.run, run, 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 como run, for is run. Ya, ya llegó, ya llegó, ya llegó la, este, la perra de Gulfrano, o es perro. Estás en mute, estás en mute. Es perra. Ah, ya llegó la perra de Gulfrano. No le digas así a Gull, eh, respétalo. No, no, el sereno le diga a la perrita. ¿Cómo le digo, este, a la carina de, de Gulfrano? ¿Cómo le digas? ¿Qué es lo políticamente correcto, Mauro? A ver, descuérdame. No, no, nada, nada. Bueno, listo, entonces, este, ya, espero que seamos todos los que estamos, y seamos todos los que somos, y estamos todos los que seamos, este, para el sorteo. Ya nada más vamos a esperar aquí que en el chícharo nos digan los ganadores. Déjame rasco el, el oído de una vez. ¿Quién quiere decirlo? ¿Quién quiere decirlo? Ese, este, Norberto, puedes decir, este, si estás viendo el chat, quieres decir el nombre de la primera ganadora, es, es, es chica, muchas gracias. De María Evelina Torres García. Ahí está, María Evelina Torres García es una de las ganadoras. Felicidades. Felicidades. No sé qué te ganaste, pero felicidades. Muchas gracias por estarnos escuchando por acá. Este, el siguiente, Gulfrano. Oscar Humberto Fuentes Orilla. Oscar Humberto Fuentes Orilla. Este, nada más son dos. Sí, nada más son dos, creo. Sí, 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 ok, perfecto. Bueno, pues ahí están los ganadores. Nos estarán comunicando por email, o bueno, se estarán comunicando por email los chicos de la producción de, este, de Software Guru. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de nuevo a toda la banda, a toda la raza por estar como siempre aguantándonos las mensajes que decimos. Norberto, una vez más, muchísimas gracias por estar. la verdad es que, eh, un, un punto diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a platicar dentro de Open Enchilada, entonces te lo agradecemos mucho. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y, y bueno, ahí, Albert, a los chicos de, de producción, muchísimas gracias. Se los agradecemos mucho ahí a Pedro, a Luis, Alberto, que está por acá con nosotros, este, ayudándonos con todo esto, este, Duflano, Mauro, antes de irnos. Gracias, muchas, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a todos. Eh, los esperamos ahí en platici para seguir estudiando, nos estamos viendo. Bueno, con eso cerramos, raza, muchísimas gracias, nos vemos dentro de ocho días, nos vemos dentro de ocho días, nos vemos dentro de ocho días, take care. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.